Muchas gracias por su puntual asistencia, su interés, sus participaciones, que espero que en esta sesión sean todavía más intentas, ¿verdad? Raúl, que todos envidiamos ayer a Raúl, no Raúl, ni digas, ni digas, porque ahorita te vamos a provocar, lo mismo que a Dina, Raúl no necesita provocaciones, ella se avienta. Entonces, bien, en esta sesión me interesa que acabemos con las humanidades, es decir, esta triada que tuvimos la primera sesión y que, pues, vimos un poquito apenas de lo que significaría el momento de reflexión que trae la filosofía siempre, como la interrelación entre estas tres disciplinas que son los tres pies de las humanidades clásicas, como se han pensado occidentalmente, y que subsumen, como ya habíamos hablado, la historia, la geografía y la sociología, y todos los estudios que tengan que ver con lo que se despliegue de la realidad humana, y hoy vamos a hablar de las letras, y dentro de las letras, por supuesto que para el siglo XX está la comunicación, la lingüística, todos los trabajos que tengan que ver con el lenguaje, también veíamos que las flechitas tenían que ver con que desde el foco de las letras, las letras, las letras hacen evidente la potencia del lenguaje en la filosofía, la potencia de la representación del lenguaje en la filosofía, es decir, el tipo de escritura o de modelo de comunicación de la filosofía, y que no es accidental, y que la lengua evidencia combinaciones potentes del discurso. Este tipo de estudios me parece que en el diseño no son nada extraños, nada extraños en el sentido de que ya ahora no son innovadores, sino que ya se asumen como parte del pensamiento del diseño, las metáforas, la metonimia, la ironía, que es la tradición más formalista de la retórica y de la poética. Entonces, hay combinaciones de la lengua que revelan potencias de mundo, de discurso, y uno de los giros más interesantes del siglo XX sobre la lengua, y que no es exclusivamente el siglo XX, sino que estas herramientas permitieron transversalmente comprender los alcances de tomar los estudios literarios, los estudios lingüísticos, para pensar transversalmente, como se hizo durante siglos en muchas partes del mundo, el mundo, ¿no? Entonces, este trinomio con el cual ustedes también deben estar familiarizados, de discurso, poder y saber, está muy bien articulado en todo el pensamiento del pensador Michel Foucault, y las derivas de ese pensamiento francés. Este giro político de la lingüística, de los estudios literarios, de los estudios culturales, finalmente, implica que dejamos esta idealización del circuito comunicativo que decía la lingüística, donde parecía todo transparente, que es un efecto de la epistemología moderna, de objeto y sujeto, claro y distinto, pues parecía perfecto, ¿no? Alguien habla, alguien escucha, hay un mensaje, no, hombre, qué maravilla, ¿sí? Cuando llega precisamente el giro político, dicen, no, bueno, es que ¿quién habla? ¿No? ¿Con quién habla? ¿De qué habla? ¿Cuándo? En ese sentido, la pregunta que haríamos en esta sesión, detonador, es que del horizonte crítico-humanístico, de las letras, de los estudios literarios, retóricos y poéticos, cuando digo literatura-letras, está metido todo esto porque no se puede desagregar, que es uno de los efectos, de nueva cuenta, de esta sistemología del sujeto-objeto, pensar que la retórica es una cosa, la poética es otra cosa, las letras son una cosa, el discurso periodístico es otro, ¿no? Sin embargo, cuando nos volvemos especialistas en cualquier cosa, como ustedes lo son en lo suyo, se percata uno rápidamente que la transversalidad es condición de ser de todo el castro humano, y sobre todo de pensar. En ese sentido, ¿qué del horizonte crítico-humanístico de las letras puede traer al diseño alguna más que novedad? Un horizonte, volviendo a nuestra imagen, recordemos que implica el horizonte, la idea de ampliación. Vivimos en una época posterior a la explosión de los expertos. Esta explosión de los expertos, como ustedes ya saben, provocó un desconocimiento del todo, privilegiando un supuesto absoluto conocimiento del uno, de la partícula, del fragmento, de la cosita, ¿no? Y entonces, lo que ha habido desde hace unos 30-40 años, con la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina, es recuperar la imagen del horizonte, es decir, esto que estoy haciendo no está aislado, esto que estoy haciendo se interconecta, pero sobre todo esto que estoy haciendo es parte de un horizonte mucho mayor. Ese sí es una contribución en términos de perspectiva de las humanidades, en su sentido más clásico, y cómo van a llegar a Occidente en el siglo, sobre todo, 15 y 16, ¿no? Entonces, la retórica en una definición muy brutal, es el poder de hacer cosas con las palabras, ¿no? Poder y hacer. No es seducir con las palabras solamente, la seducción es un hacer, pero implica tener el poder. ¿Quiénes pueden hacer cosas con las palabras? Es una de las preguntas que se va a hacer la retórica clásica desde siempre. ¿Y por qué hay que impedir que todos tengan el poder para hacer cosas con las palabras? Tener entonces el poder para hacer cosas con las palabras. ¿Qué cosas? Seducir, los clásicos más antiguos dicen solo tres cosas, pero ahorita le admitemos más que... Deleitar, entonces ahí tenemos toda la literatura. Enseñar. ¿Sí? Y persuadir. El asunto es que cuando uno enseña, persuade, y cuando uno persuade, deleita. Entonces, volvemos, esta división de la retórica es únicamente un principio teórico para poder pensarla, pero no sucede nunca así, ¿no? Entonces, hacer cosas con las palabras. Ahora quiten palabras y vamos a ponerle imágenes. Hacer cosas con las imágenes. Hacer cosas con los objetos. Hacer cosas con materiales. Hacer cosas con otros. Entonces, vamos viendo cómo, por qué era tan interesante e importante la retórica como disciplina en el mundo mal llamado antiguo. Era muy importante porque era transversal. Eso sí se percataron claramente los sofistas, claramente la escuela platónica, y sobre todo Aristóteles, que le tiene pavor, horror a la retórica. Y digo pavor, horror, y por eso escribió una retórica. Porque dijo, esto hay que domesticarlo, porque está bien peligroso cualquier persona. Y cualquier persona, vamos a ponerle a aquellos que no queremos que tengan poder para hacer cosas con las palabras. Entonces, la retórica se convierte en una disciplina transversal. Y cuando transversal es que vamos a encontrar una gran cantidad de definiciones históricas de la retórica que dice. El origen de la retórica es médico. Hermógenes decía que había que primero convencer al paciente. Primero que estaba enfermo. Y luego que tenía que tomarse el tratamiento. ¿Y por qué lo tenía que persuadir? Pues porque los tratamientos luego eran una cosa brutal, ¿no? Es que haga buches con mercurio. Se le van a caer los dientes, pero va usted a vivir, ¿no? O le tienen que hacer tres sangrias al día. O tómese los orines de no sé qué animal. Y si no, oiga, no perece. Entonces había que persuadirlo. Sin embargo, hay otros que dicen que el origen de la retórica es la música. Otros que el origen de la retórica es la arquitectura. Otros que el origen de la retórica es la filosofía. Y eso nos revela más que el origen de las... No, nos revela que es transversal. En ese sentido, es que recuperarla para el siglo XX ha resultado no necesariamente en una visión transversal, desafortunadamente. Sino que se sigue pensando que la retórica es hablar de tropos. Se sigue pensando que la retórica es hablar de comunicación. Que la retórica es hablar de orden, de disposición. O que la retórica es por su opción. Ese es el problema. El siglo XX recupera la retórica, pero ya fragmentada. A eso un señor muy inteligente, que es un genio, Tomás Albaladejo, le llama retórica requerida. Es decir, no estamos hablando de la retórica, sino de lo que recibimos como retórica. Y ese ya es un problema. Entonces, ¿qué puede traer la retórica con esta definición como horizonte para el diseño? Creo que podríamos pensar en esta palabra que he resaltado. Poder hacer. Ayer y antier hemos hablado recurrentemente, ustedes han insistido, que el diseñador es definido como un producto, como un acero, como un sujeto que crea y pone en el mundo. Entonces, hay un poder en el diseñador, hay un hacer en el diseñador. Y el asunto es que la retórica también es, y por eso toda literatura es retórica, aunque no todo ejercicio retórico sea literario, una simulación de mundos. Es decir, el rétor, cuando persuade en un coro de abogado, lo que está haciendo es simular un mundo para los jueces. Lo que está haciendo cuando está en la misa un buen sacerdote que haga buenos sermones, que eso casi ya no existe, pues estaría precisamente conmoviendo a la grey, que ya no tiene que persuadirlos. Están en la misa, ya no tienen que ser persuadidos. Llegan solitos. Entonces, llegan solitos, y allí el ejercicio precisamente es simular el mundo de la cristiandad. Hablar de ese mundo que no existe antes. O sea, el poder que tiene la literatura que hace, la literatura tiene un poder de hacer. Retórico. ¿Cuál es el poder de hacer de los diseñadores? Es enorme. Hoy en día, ayer, al terminar la sesión, hablaba con algunos compañeros, y yo les decía que ustedes están en una profesión trascendental para el momento que estamos viviendo. Momento de desperdicio, un momento de crisis, no solo ecológica, sino con una palabra que decía segundo hace unos días, de sustentabilidad de la vida. No la nuestra, ¿eh? Como esto. No. La vida en el planeta. Oiga, no, pero qué alarmiste es usted que hay unos números que dicen que no hay calentamiento global. Yo no soy trompista. Si hay, y ese es solo un fenómeno, ¿no? Tenemos crisis alimentaria, etcétera. Entonces, los diseñadores hoy en día, a diferencia o en analogía a lo que fueron, pues los rectores, a lo que fueron los periodistas en el siglo XIX, principios del XX, hoy en día son una profesión trascendental por el impacto inmediato que tienen en la vida comunitaria. Comunitaria. Entonces, la literatura es un, el poder de simular mundos. Yo diría que la literatura son como los renders, pero con palabras. Ajá, simulan mundos. Y me van a decir, ay, no, bájele dos rayitas, ¿no? Bueno, si ustedes, si usted el cine, en específico, el cine es hoy en día la plataforma de simulación de mundos fantásticos, democrática, junto con los sistemas de streaming, ¿no? El streaming como la plataforma donde accedemos a esos mundos, ¿no? Entonces, la gente llora. Hablábamos apenas de Toy Story, ¿no? Y de cómo cuando llega el momento de la caldera, todos dijimos, ah, caray, ¿a poco sí? Y yo, la gente lloró con Rocky, el fenómeno Rocky en Oriente, en Oriente, ¿no? Con Bruce Lee, etcétera, etcétera. No, claro. La pregunta, la cuestión es que la literatura, hoy yo me parecería ideal que los diseñadores leyeran literatura, pero me parece aún mejor preguntarnos cuál es el que hace que hoy en día simula mundos en términos de ficción. Y sí, sí es la literatura, pero no es hegemónico. Muy pocos leemos literatura y no es tan mal, no es tan mal. Mis colegas de la Facultad de Filosofía y Letras, ya saben, ahora ya van entendiendo por qué no lo quieren a uno en su universidad, ¿verdad? Porque imagínense decir esto en la Facultad de Filosofía y Letras, no, tienen que leer a Moverick y el Quijote y el PIS y a los diez años, ¿no? Me dicen, no, 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 no. ¿Qué cosa hoy en día hace lo que hizo la literatura cuando Homero, comillas, quién sabe quiénes, escribieron, cantaban aquellas cosas llamadas la Iliaba, ¿no? El equivalente muy cercano hoy en una aldea global es precisamente la ficción visual. Eso hace mundo, simula mundos. ¿Por qué está importante esta simulación volviendo a la idea de simulacro y al poder de la representación? Porque cuando uno lee a Shakespeare, mejor, el con de Montecristo, que es una de mis novelas, el tipo hace una venganza, ve de venganza, vamos a actualizar, uno ve de venganza y conforme va matando gente, haciendo cosas, uno dice, hay que poner eso. Uno siente padrísimo, uno siente justicia, uno dice, sí, que lo mate, y uno así, la sangre, ¿no? Pero, ¿por qué es una simulación? Porque yo apago, termina, y yo no tengo sangre en las manos. Pero he podido estar inmersa de tal suerte en esa simulación, que los valores, el contexto social, las contradicciones de ese mundo, son de tal calidad que, ¿qué parece? Mundo real. ¿Sí? Ahora, por eso las simulaciones no se pueden tomar como ejercicio sinóptico. Entonces, yo voy a hacer, a ver, ¿qué otra cosa hace que no veo en el diseño que ustedes me van a corregir? Esta es una cosa que hace la literatura, no solo simula mundos, sino uno que se absorbe, miren estos niños ahí metidos, pero vean qué le pasó al niño del sombrerito. El mundo simulado ya lo tocó. Ya, no, ya, ya se puso su sombrerito, tenemos el caso de este maravilloso cómic de Calvin y Fox, donde Calvin siempre está con, con que él es el Capitán Spiff, ¿no? Y anda con su traje de astronauta, y él se imagina y está en el salón de clases, ¿no? Pero también tenemos toda la evidencia de los niños, sobre todo niños, que salieron de ver Superman en cierto momento de su exposición, donde había una tecnología que podía hacerse ver a Superman volar, no como el Batman que yo vi de niña, que era una cuerda, ¿no? Uno veía claramente que le estaban jalando la capa, y entonces uno decía, pero es Batman, no quiero ver que eso es una trampita, ¿no? Bueno, cachirulo. Y uno decía, yo sé que eso es celofán, pero acepto que es una cascada de agua, órale, ¿no? Entonces, la simulación necesita participación, y aquí entra lo que decía yo de lo retórico en la literatura. Uno no puede ser convencido de algo que no quiera ser convencido. Eso es un principio filosófico, la retórica, y es un problema que es muy interesante, ¿sí? Porque si no quiero ser convencido de esto, no voy a colaborar, no me importa qué bonita sea tu simulación del mundo, no voy a colaborar. Mis creencias, mi distancia, mi no familiaridad, no me permiten colaborar con eso, así sea precioso. Y vamos con algunos ejemplos en arquitectura. Yo decía, los famosísimos departamentos PANI de Félix Cuevas, que algunos se entregaron con muebles, con mobiliario diseñado para, y claro, están las fotos. Llegó la gente, ¿y qué hizo? Pues metió sus muebles, su ropero de la abuelita, su cómoda, su mesa, que donde sí cabemos todos, porque a quién se le ocurre una mesa para tres personas, ¿no? Ta, 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 que somos familia, ¿verdad? Y entonces resulta que no me vas a persuadir. No voy a colaborar con tu simulación del mundo, ¿no? Entonces pensar la arquitectura como simulación latente siempre del mundo, me parece que puede ser algo interesante de pensar. Ahora, estos niños están aquí inmersos, zapadrísimos, pero están juntos. No vale sumergirse en un mundo en individualismo total. Y me van a decir, ¿no? O sea, vean los videojuegos, que hoy en día son una... Yo no los practico, pero solamente ver esas salas donde la gente llega a enchufarse para estar con otros. Y entonces, claro, los viejitos decimos, ¿y por qué no pueden estar con otros, pero en el análogo, aquí en la... pues no, porque la simulación del mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esos niños están, pero están juntos. Eso hace la literatura y la retórica como condición. Y eso es algo que pasó inadvertido para el giro lingüístico del siglo XX. La dimensión social, la dimensión gregaria, de congregación que tiene la literatura y la simulación, perdón, la retórica y la simulación de mundos. Les he puesto aquí esta imagencita bien fea de Wikipedia, de, creo que es Pericles, ahí hablando con la gente. Y cada representación que se hace en el mundo clásico de la retórica es con personas, es decir, es alguien hablando con otros. El problema de estas representaciones es que como no había cine, no nos muestran lo siguiente. El señor hablaba y luego, ¿qué pasaba? Pues le contestaban. Le contestaban con víctores o con jitomate, ¿no? O bien tomando turnos, ¿no? Pero están aquí las artes, si ustedes ven en esta representación, están aquí todas las esculturas, están las artes, que es una forma de representarla. Pero restituirle a la literatura su poder de simulación de mundos en congregación, es decir, su capacidad de hacer comunidad. Entonces tenemos los fanfics, y entonces tenemos todas estas comunidades en torno a los mundos simulados del anime, donde ya hay una congregación de gente que se junta para hacer la continuación. Porque a mí no me pareció tu final, ¿eh, mamá? No, yo no quería que se muriera. Entonces me conjunto y hacemos una desviación, ¿sí? Entonces, esta estimulación del mundo significa poner en acción, es decir, adivinar éticamente ese mundo, esa postura. Digo, si quieren leer a un, para mí el más grande novelista moderno, ya ven por qué no la quieren a uno en su casita, porque yo debería decir que Cervantes, pero no, es Dostoyevsky. Dios caído a la tierra, Dios don Dostoyevsky. ¿Qué logra Dostoyevsky? Que uno empieza a leerlo, y uno dice, sí, mira, este mató a la viejita, pobre viejita, y luego en la siguiente página te dice, era una usurera desgraciada que llevó a la quiebra a una familia, y dice, ah, mira, qué bueno que la mató, ¿no? Y luego te das cuenta que, y qué logra Dostoyevsky, que la novela no había logrado en la modernidad. Logra precisamente lo que se le acompaña, desde el punto de vista de Rascónico, de su mamá, mira, este enfermo mental, tal como le da de hachazos a la señora, ¿no? Y esa imagen se le ha de haber quedado a Hitchcock grabadísima, ¿no? Por eso su cuchillo. Y luego vemos que la viejita es una desgraciada, y dice, no, qué bueno que la mató. ¿Qué hace? Y nos logra simular un cambio de postura. Y esa simulación produce empatía a fuerza, y disgusto, y pone en tela de juicio la simulación del mundo, ¿sí? ¡Mi mundo! Oiga, pero yo soy parte del mundo. Ajá, sí, pero sí sabes cómo está constituido tu mundo. Ah, no, pues no. Yo nomás estoy aquí, pasándola, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lee Corazón de las Cieblas de Joseph Conrad, ¿no? Uno sufre, pero uno sufre, y sufre, y sigue leyendo, ¿no? Porque este hombre se pierde en África, y se vuelve un salvaje. Es un proceso de descivilización, ¿no? Pero cuando se vuelve un salvaje, nos revela que el verdadero salvajismo está en Europa y en Europa. Y a los europeos les dolió mucho. Por eso ya no lo leen. Porque uno termina diciendo, ¿y qué hay de civilizatorio en tener una pila de colmillos de elefantes? En haber matado 300 elefantes. Y este hombre ya no se puede detenir. Sigue matando elefantes. Aunque no haya barcos suficientes para llevarse los colmillos. Bien. Entonces, ¿qué sí hace la literatura y sus estudios literarios para que el diseño cobre conciencia de esa posibilidad siempre de estar simulando mucho? Le decía ayer a Javier, es que yo tengo que hacer mi taza, ¿no? O mi silla. El mundo necesita mi taza. ¿Qué mundo está simulando en la taza? Ah, no, el mismo nomás con mi taza. Pues yo ya te preguntaría qué pertinencia hay en traerla al mundo, ¿no? Igual y hazla para ti, pero ¿por qué la compartes? ¿No? Porque volvemos, la simulación del mundo tiene sentido si la vuelvo gregaria. Si la vuelvo gregaria. ¿No? Entonces, el cómic, claro que afecta al niño y el niño se pone un gorrito y entonces el mundo se complejizó y cambió. Ajá. Ahora, esta es una imagen de Cajamarca, de Perú, de una comunidad que hace un trabajo asambleístico para tomar decisiones y este es el rastro, la impronta del poder gregario de la palabra retórica en las comunidades que no descienden de occidente y que siempre, y que muchas veces tuvieron y que se mantienen, ¿no? Este poder gregaria implica que, vean ustedes, aquí están todos sentados, hay una cuestión transgeneracional, algo que en las representaciones modernas de la retórica ya no existe. Cuando ustedes buscan la representación francesa de los foros retóricos, un puro señor, hablando con señores, esa representación nos deja claro con quiénes quieren hablar. ¿Quién es la comunidad apelada? Fíjense, es muy poderoso cómo se representa precisamente el acto asambleístico retórico. Entonces, este donde están mujeres, vean aquí lo que no vemos son señores, lo que vemos son niños. Entonces, resistirle al poder hacer con las cosas, con las palabras, hacer cosas con las palabras, con otros, para nos otros. Es decir, en el momento en el que yo entiendo, en estas prácticas comunitarias, fíjense que aquí no hay un reto. Y si ustedes han estado en una asamblea popular, primero hay un montón de usos de la palabra. La gente va pasando y pasando y hablando y hablando, ¿sí? Y se hacen recesos, y es súper cansado, y las asambleas populares más poderosas como en Oaxaca toman días. No, no, la gente no va a ser reúne así como en nuestro congreso ridículo, ¿no? Y vota con, o sea, no, la gente tarda días porque la asamblea no es el momento en el que estamos reunidos hablando, no, la asamblea es desde que ya vamos para el lugar, ya limpiamos, ya decidimos quién, y además decidimos que esos tres días que, pues, ¿quién va a resolver la comida? ¿Quién va a resolver cuidado a los chamacos? ¿Quién va a resolver la vigilancia de las casas? Que la asamblea es todo eso. Entonces, no es un hacer situado temporalmente en la congregación y no es un hacer en el tiempo del que le fue mutilado eso, los griegos lo tenían, por supuesto, y había en Oriente lejano eso, pero cuando viene la representación moderna eficiente, ¿qué es la retórica? A un señor hablando, señora, o médico, que en la medicina va a ser muy importante en Francia, en la que realuso la retórica, ¿no? Para dar clases, ¿sí? Y entonces se empiezan a hacer estas representaciones, no solo reducidas, sino que han mutilado la vinculación con los sociales. Ya es en un foro, ya es en un salón, ya no es en el aire libre, y volvemos con la idea de archivo de ayer. La asamblea válida, el ejercicio retórico válido, se da en ciertas instituciones. no en las familias, no en la calle, no entre los vecinos, ¿no? Se da en la universidad, en la escuela, en los congresos, es decir, en el estado, ¿sí? Entonces, es hacer el poder de hacer con las palabras con otros para nos guión otros. Y fíjense esta idea de cómo este otro originario somos también. Esa restitución es esencial para el diseño, es decir, es algo que hoy en día el diseño hace y le enseña todo el tiempo a la gente. Cuando ustedes están en sus talleres de diseño, están pensando siempre en el otro. No sé si se están pensando con el nosotros, que sería quizá una contribución que sí están haciendo las reflexiones actuales del pensamiento reterno. Esta imagen que les pongo aquí es, vean el formato, ya no tenemos un señor en lo alto o una señora en una tribuna, los tenemos ahí sentados, ¿verdad? En una cosa que decía ayer más horizontal, entonces, hay potencia, latencia, en que aquí en esta habitación estemos en un paralelipípedo extraño, ¿no? Pero que estemos a la misma altura visual, ¿sí? Entonces, cuando uno asume que la arquitectura es siempre una latencia de simulación de mundo, ¿sí? Pues ya tener una tarima, ya está, antes de que esté hablando el orador, ya construyó la comunicación, ¿no? Bien, aquí alguna duda, algo que quieran comentar sobre la potencia de simulación de mundos, ¿no? Sí. yo quería yo quería yo quería compartir este que acabo de leer una novela maravillosa que se llama Yo el Supremo de Augusto Rao Bastos porque eh vincula, ¿no? perfectamente el diseño con la literatura, ¿no? es la historia del dictador Francia de Paraguay, ¿no? Porfirio Díaz de allá y entonces él es un dictador que ya muerto sigue dictando y tiene allá su secretario pero conforme van cambiando los documentos que utiliza va cambiando la composición de página o sea el diseño del libro es una maravilla cómprese es una edición por los 50 años de la novela al principio es bien difícil ir leyendo porque no sabes cuándo es una cosa que el dictó cuando la prensa que lo criticó cuando los ingleses que andan allí en el río de la plata teniéndose a robar las cosas, ¿no? Es decir esa es como una sugerencia que quería hacer ¿no? Y creo que está mucho más cercano de lo que creemos el diseño estoy hablando del diseño gráfico pero también del objeto libro ¿no? a la literatura que algo que esté separado pues o sea los formatos son muy importantes para tener la experiencia literaria ¿no? toda la composición de páginas la evolución de eso ¿no? cómo va ordenando las ideas todo eso digamos es una manera de visibilizar lo literario más que lo que ha estado oculto es el diseñador era lo que quería decir ¿no? como yo te digo una cosa que tienen la simulación de mundos y que se ha estudiado más en la literatura no porque la imagen no esté sino porque la literatura se convirtió para la modernidad en la condición sin la cual la modernidad no hubiera ocurrido así y entonces ayer decía la imprenta ¿no? ya estaba la literatura ya era la ya era la plataforma geomónica no solo de simulación de mundos era educativa era política ya había configurado estos grandes mundos en occidente y lo que viene a ser la imprenta es amplificar ¿no? amplificar y aceitar con la posibilidad de que todos tengamos el mismo templar de la biblia decía Javier ¿no? con cero pues eso construye de alguna manera más comunidad poder decir juntos página 15 vamos a revisar el proverbio es una maravilla en cambio en los volúmenes anteriores ¿cuál página? no, la mío es la 18 digo, estoy pensando en las copias manuscritas que tampoco tenían ese uso entonces el objeto también produce un cierto tipo de sociabilidad con él está todo el tiempo en interacción pero para que haya simulación tiene que haber algo con el tiempo dicen los estudiosos filólogos de la edad media ¿qué tiene que haber? que tiene que suspender hacer epogé en el mundo yo no puedo ser persuadido del mundo literario si no hago epogé ¿qué es eso? que yo abro el libro y dice en un lugar de la mancha y saco mi teléfono ¿dónde está la mancha? no, no juega no no se puede precisamente lo que te obliga a hacer la literatura la simulación de mundos van ustedes al cine están viendo una serie ¿por qué uno le sigue y le sigue en la serie? no porque no tengamos nada que hacer porque ya están los tratas esperándonos porque ha logrado esa simulación que hagamos epogé que suspendamos nuestro mundo cuando digo suspender el mundo es suspender nuestros hijos ¿qué le pasa a la gente que entra al cine de Marvel y no le gusta? empieza ahí se ve mira ahí se ve la pantalla verde ¿ves? ahí se nota que no le hicieron y todo el mundo le dice ¿por qué? porque estamos en la epogé hemos suspendido y vamos a aceptar vamos a aceptarlo porque queremos participar de esta simulación del mundo ah que todos los valores que están en ese mundo simulado son los mismos que yo tengo justicia amistad verdad derecho sí 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 son y están puestos en crisis y lo que quieras pero déjame que ese superman vuele oye pero luego lo ves en la alfombra roja no no es el mismo no es el mismo ¿no? entonces la epogé la simulación la inmersión la simulación que permite en el diseñar que promueve lo que decía Raúl la preconfiguración porque debo suspender no se preocupe debo suspender mis juicios ¿cómo sería así? Paul Riker lo dice con una frase como si la simulación del mundo es el principio de como si como si fuera real ¿no? y por lo tanto debo asumir las consecuencias de esa simulación si ustedes han visto The Handmaid Tale esta serie basada en un cuento de Margaret Atwood ¿no? hoy en día con la suspensión que se dio en la Suprema Corte en Estados Unidos del aborto como derecho de las mujeres algún diseñador gráfico alguien que hace cómic hizo una representación quitó la estatua de la libertad y puso al personaje de Handmaid que es una mujer que le pusieron una copia esta es una ficción en la cual los Estados Unidos es tomada por los conservadores se hace un golpe de estado y se le suspenden a las mujeres inmediatamente todos sus derechos su dinero ya no puede sacar su dinero no puede salir del país no tienen pasaporte y se convierten en no se llaman sementales son vacas de cría o sea lo que quieren de las mujeres es sus úteros para poder reproducir a la humanidad todo el mundo dice bueno pero es ciencia ficción y luego pasa esto en Estados Unidos la gente hizo la conexión y dijo la simulación de mundos tiene una serie de contradicciones y problemas ¿cuáles? los mundos de la simulación son finitos y esa es una desgracia y es una contradicción que no necesariamente de pronto veo consciente en quienes diseñan en la literatura es bien fácil tú cierras el libro de Madame Bovary y dices chale ¿por qué la suicidaron? si le estaba pasando bien padre infidelidad tras infidelidad el marido no se daba cuenta porque es un idiota ¿no? pero claro Flaubert la tiene que matar porque es una mala mujer y es un mal ejemplo ¿no? pero cuando uno vuelve a ver el libro no tiene nadie la esperanza de que cambie ¿verdad? de que sobre no uno lo vuelve a abrir lo vuelve a leer y se vuelve a suicidar ¿sí? los mundos simulados son simulos y esa es una contingencia que debe tener en cuenta aquel que está haciendo la simulación entonces yo puedo querer que Madame Bovary puedo hacer una segunda parte de Madame Bovary ¿sí? pero esa misma simulación que enmienda la anterior es a su vez simila ¿sí? otra problema que tiene la simulación son inalterables cuando se desestabilizan dejan de persuadir caso la serie Lost no sé si la recuerdan una serie que viva muy bien la cosa para quienes le gustan las series donde la gente aparece en una isla ¿no? y pero ¿qué empezaba a pasar con el tiempo? que decías tú ok a ver ¿cuál es la solución? ah es un experimento psicológico ah son los alienígenas ah están en un sueño suspendido todo mundo estaba colaborando para ver qué iba a pasar el asunto fue que decidieron que iba a pasar todo y entonces el la comunidad dijo no 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 puede ser o son los alienígenas combinados con la paranoia pero si ya me ponen los alienígenas más los chamanes más el sueño de un delfino ¿qué sucedió? que fue tal la desestabilización del centro de persuasión que la gente empezó a abandonar la serie y la tuvieron que terminar una dos ¿qué sucedió también? oye ese como que siempre tiene la barba de tres días ¿no? y ya llevan seis meses ahí etcétera etcétera por muy fan que sea te empiezas a notarle las fisuras a la simulación entonces toda simulación es finita toda simulación pone en juego los valores ¿sí? y nos permite prefigurar imaginarnos cómo sería así el asunto es que todo mundo imaginado es finito ¿sí? y es estable significa que tiene limitada eficacia cuando se trata de instrumentar ejemplos en la historia occidental hay muchos uno de ellos es el de la utopía social la ciudad diseñada ¿para qué? para encarnar el jardín del Ede ahora se está haciendo una en Dubái por ahí por Dubái un auto sustentable y solar y no sé qué ¿sí? ¿y cuántas personas pueden vivir ahí? 60 mil nomás ese ejercicio está completamente disparado de las necesidades reales de imaginación de la vida oye ¿y cuántos recursos va a consumir? oh no pues un friego porque allí todo el mundo tiene calefacción cine centro comercial entonces ¿dónde está tu simulación de mundo que definitivamente implique no una solución sino que ese mundo se vuelva éticamente más habitable con otros volviendo a la idea comunitaria de la red entonces hasta aquí ¿algo? su micrófono por segundo una una pregunta volviendo a las imágenes estas que nos estás poniendo porque yo siempre que llego al salón de clases digo que me meto a un salón del siglo 19 donde sucede lo que tú estás comentando y entonces es precisamente la presencia del maestro la autoridad muchas veces no hagan nada sino impuesta y los los demás los que están ahí este pues además sentaditos así y yo siempre digo bueno ¿quién lo pone? pues son los que hacen la limpieza ponen el salón así formatitas los mesabancos además mesabancos el mismo ya concepto del mesabanco tiene ya toda la implicación porque eso es del siglo 19 la fábrica sí es una forma de educar desde una perspectiva o desde una pedagogía este de hace muchos años ahora hay toda una serie de propuestas en función de esto que estamos viendo aquí o de este hacia donde estamos en donde cambiar ya esa esa estructura del espacio del salón de clase ya implica toda una forma de entendimiento en función de la de la comunidad y el entorno donde entonces la retórica tiene mayor quizá efectividad más allá de buscar estos elementos a través de la persuasión que eso ya depende de la habilidad del docente y de que la perdón pero voy a atenderlo y usted tiene que apagar y yo le apago sí era era lo que decíamos antes la la cuestión es que volvemos es que la propia representación de que estoy acá y usted se escucha que es otra de las representaciones de la retórica el hacerse escuchar y qué tal hay del otro el el que escuche ¿no? Entonces esa idea de generar comunidad implica suprimir precisamente ese momento épico de la de la retórica que es como se ha querido representar pero a partir de una visión romántica de la historia antigua otra vez colonial es decir para explicar el imperio romano el siglo dieciocho lo que hizo fue explicarlo a partir de lo épico lo grandioso pero no es que así fuera o sea se inventó pues para pronto Roma fue inventada fue inventada el imperio griego ya hablábamos ayer de por qué precisamente recuperar la historia desde volver a narrarla desde otros lugares porque hablan desde otros desde otras maneras implica precisamente en el caso de la retórica restituirle lo gregario y yo en el salón de clases desde que te bajas del estacionamiento quizás muy probablemente ¿no? desde que en el pasillo te encuentras un estudiante cuando sales el asunto es que te está consagrado el salón como el espacio privilegiado cuando ustedes salen porque salen a observar el mundo que quieren intervenir ¿sí? en ese momento el espacio los obliga a construir de otra manera la comunidad ¿no? entonces ¿dónde tenemos estos estos espacios que podrían inspirar la simulación y la comunión hoy en día los videojuegos definitivamente el tipo de comunidades que se construyen definitivamente ¿no? los ejercicios políticos horizontales los barrios las asambleas comunitarias ¿sí? uno tendría que empaparse de eso volver de pronto aquella visión de la retórica del siglo séptimo tiene su utilidad en términos históricos ¿sí? pero no podemos volver a esas representaciones básicamente porque en nuestro mundo la palabra oral ya no tiene la hegemonía que tienen ahora las imágenes y la congregación que tiene ese tipo de simulación de mundos un asunto una recomendación de lectura al respecto que es una maravilla Ernest Bloch tiene un libro que se llama El principio esperanza está en tres tomos es una obra deliciosa es muy extensa y lo que Bloch estudia es la fuerza de la esperanza como motor de la historia y claro que ustedes se imaginarán ayer hablábamos un poco de que una de las condiciones de la modernidad y que hemos heredado y que se está criticando ya constantemente y encarnando de manera clara en sistemas de enseñanza de sociabilidad es que además la modernidad implica secularización como proceso como un proceso que suprime lo metafísico que se vuelve ultramaterialista y que eso se convierte en un dispositivo que valida la verdad si no lo veo no lo creo si no lo experimento no existe ta 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 ¿no? entonces la idea de comunidades donde lo mágico es un dispositivo que verifica la verdad lo mágico no pues eso eso no lo entiendo y si no lo entiendo no puedo aprender de ello y si no puedo aprender de ello lo que hago es que lo vuelvo ajeno lo vuelvo distante ¿sí? porque una de las condiciones de la enseñanza en las universidades es la sociedad y viene también con un proceso de individuación de sociabilidad entonces Ernest Bloch es un historiador que considera que la esperanza es una fuerza que ha movido la historia que ha hecho que las personas hagan cosas ¿y qué es la esperanza? la prefiguración de un mundo como decía esto está jodido esto está del carajo pues hay que hacer algo ¿pero qué? ah pues hay que imaginar y él cuando estudia la esperanza en la historia muestra que hay una cosa que le llama a él momento de alborada cuando todavía no amanece sigue oscuro pero no es la noche en ese momento y volvemos al Kairos y volvemos al instante ¿sí? está el paradigma saliente o los paradigmas salientes en el caso de nuestras sociedades occidentales y aún no alcanzamos a ver nosotros paradigmas pero ya sabemos que estos que tenemos nos han llevado a donde estamos por lo tanto ya no los queremos seguir performándose ¿cómo te decisión? de performar de seguir configurando el mundo solo cuando tienes la posibilidad en comunidad de pensar otro mundo problema otra vez con los mundos simulados de la literatura para que yo entre en ese mundo entro generalmente de manera individual porque la literatura fue se fue configurando de manera individual y la lectura personalizada ¿sí? ¿qué sucede cuando leemos en conjunto? por eso digo que los videojuegos hacen comunidad porque el juego se va a ir transformando a partir de la comunidad que lo juega ¿sí? y eso le pasa también a la literatura cuando lees en conjunto sí Toño ¿tienes tu micrófono con la imagen que ahorita nos trajiste acá de de blog ¿no? recordar estoy leyendo sobre un concepto que le llaman razón problemática ¿no? y lo que dice este autor es un español Sevilla es que hay con la modernidad la filosofía se vuelve vespertinista ¿no? y que lo que hay que recuperar es una forma de pensar matinalista ¿no? o sea matutina de la mañana ¿no? del amanecer ¿no? eso es como bien importante porque si no es como ya ya acabó ¿no? ya 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 anocheció ya vámonos a dormir ya ah Dina gracias sí este yo quiero comentar dos cosas uno yo creo que todo esto de la retórica la simulación y todo esto tiene que ver mucho con la libertad del ser humano ¿no? del ser humano de poderse imaginar las cosas entonces la foto que nos enseñaste del niño que se pone en el sombrero es impresionante el ver cómo él toma el lugar del personaje y esa para mí es una forma de expresión de una persona que tiene esa libertad ¿no? esa sensibilidad que tiene para que lo que está leyendo lo puede transformar en algo y esto es algo que le falta que le falta mucho a nuestros alumnos ¿no? porque cuando tú les dices es que imagínate ¿sí? cierra los ojos y ve el espacio ¿sí? en el punto donde yo doy las UEAS pues no no tienen manera de que me está hablando ¿no? o sea no tienen esa niñez a lo mejor o esa libertad de poder primero cerrar los ojos y decir ¿sabes qué? si estoy viendo el salón dentro de mí y estoy colocando las piezas donde yo quiero entonces eso no sé si se pierde con el paso del tiempo si se pierde por la situación en la que vivimos política, social y económicamente entonces te vas haciendo un poco agrio y duro ¿no? en tu forma de ser y pierdes ese sentido de la libertad y con respecto a la simulación yo lo que pienso que puede ser hay que tener cuidado cuando es un supuesto ¿por qué? porque está en la imaginación de las personas y una persona puede movilizar a una comunidad con una mentira ¿por qué? porque yo sé cómo la hago para que me la crean entonces eso es lo que yo siento que hay que tener cuidado con lo que es la simulación ¿no? de cómo la hago y de quién viene y para qué la quiero hacer ¿no? esa es mi forma de pensar gracias Dina ahí agregaría precisamente que estas representaciones esta restitución de lo gregario y de lo asambleístico y de lo comunitario en la retórica implicaría precisamente Dina que no es alguien que va a hablar a la comunidad es la comunidad hablándose y entonces en estas asambleas que insisto existen hoy en día existen en Perú existen en Bolivia existen en Oaxaca en Yucatán en Guerrero en la montaña la gente alguien le lleva el tren maya y hablan y se habla oye es que es bueno es que es mal trae cositas trae evidencias que va a quién es una inversión de tiempo en construir la verdad comunitariamente claro pero pero hay un líder siempre que los está manejando no 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 eso no es no pero entonces no estamos hablando de asamblea comunitaria bueno aquí la foto que tú estás presentando abajo sí todos están unidos pero hubo una persona que los llamó a que se sentaran ahí todos a hablar a escuchar y aquí por lo que yo estoy viendo a la señorita pues hay alguien que está hablando siempre tiene que haber el que comienza el que te llamó el que entonces es que no existe el que es que eso es lo que tenemos que romper o sea nosotros tenemos tenemos que romperlo pero la realidad es otra no no la realidad de las asambleas comunitarias en Oaxaca es que la gente ¿qué pasó? no bueno pero voy a dar el ejemplo que yo conozco en Oaxaca sí es decir la gente en Oaxaca se reúne cada 15 días en ciertos poblados punto se reúne llega esa es la hora de la asamblea y ahí en la asamblea con los que están presentes se empieza a preguntar ¿quiénes preguntan? y eso resulta interesante ¿quiénes organizan? y allí tenemos los valores pues organizan los más viejos en esta parte de Oaxaca en otras partes en la montaña de Guerrero ¿sí? se le da a una serie de personas el poder de llevar la asamblea porque es que usted es el maestro es que usted es el médico en otras es el cura que va a pasar en Chiapas con mucha frecuencia ¿sí? pero es la asamblea la que no no es esta cosa de la representación democrática que nosotros tenemos que es una simulación de representación en el peor sentido de simulación es decir es falsa esta es la la congregación de la que estoy hablando en términos comunitarios cuando estamos hablando de las asambleas sindicales por ejemplo Dina no pues por eso terminan en Zafarrancho o lo que uno ve es que nadie habla no sé si te has percatado si ha sido alguna yo he ido a algunas asambleas del Estuna nadie habla ¿por qué? porque hay coerción porque no voy a la asamblea me mandaron un WhatsApp de va a haber pase de lista y ahí voy de aborre eso no eso es precisamente la representación que ha desplazado este ejercicio comunitario del poder de hacer cosas con las palabras y por eso yo tengo una obsesión con medir las palabras en los medios de comunicación ¿no? y ustedes recordarán que cuando apareció la APO asamblea popular ¿no? en en Oaxaca los medios hacían todo por decir APO pero no por desglosarlo porque hay ciertas palabras así como mide la CIA cada vez que aparece la palabra bomba o estas cosas en las computadoras la palabra asamblea no es lo mismo ¿sí? que reunión que reunión de unos en torno a uno que va a hablar entonces la asamblea tiene un poder y ha sido y es sistemáticamente desplazada de las formas de organización del poder y la palabra por eso decía yo el trinomio al principio es poder es discurso poder y saber si yo controlo precisamente algunas palabras pues es que esas palabras tienen un poder latente ¿sí? esto de lo que tú hablas Dina es lo que precisamente ha trascendido como forma de organización comunitaria asambleística llegan unos aborregados y uno habla y estas son las asambleas en la Universidad Nacional de Albus que son tomadas que nunca son una organización legítima que siempre tienen una agenda que van a llevar para reventar todas las demás ¿no? Estas comunidades la asamblea no es un accidente es la forma en la que viven la discusión diaria del poder por eso para ellos no es un sacrificio ir a una asamblea para nosotros sí o sea a mí cada vez que me dicen les tunan ven a una asamblea porque no le porque yo no me siento no estoy en esa comunidad lo que se decide de ahí desafortunadamente me apela me afecta ¿sí? pero yo no puedo tocar el poder en ese tipo de estructura volviendo a lo que decía segundo ¿sí? la distribución del poder en el salón implica que el alumno no puede tocar ese poder esa es una imagen que quizá nos ayuda a sentir precisamente el poder de la exclusión en el poder cuando yo no puedo tocar cuando a mí me convocan como becario a un proyecto de investigación muy probablemente muy probablemente yo no he podido tocar las preguntas que ya me están diciendo cómo voy a responder en algo tan sencillo como la manera en la que solicitamos dinero para un proyecto y solicitamos becarios en eso ya está pervertida esta cuestión retórica de la palabra y el poder hacer ¿sí? porque el becario no puede tocar las preguntas de investigación hay proyectos magníficos que uno tendría que estar pensándolos en el sentido que dice llamo un becario y el becario plantea sus propias preguntas y el proyecto se transforma ¿no? entonces sí Dina estoy completamente de acuerdo contigo en esos ejercicios que tú dices no hay comunalidad lo que hay es un ejercicio vertical del poder que se disfraza y por eso nadie lo quiere soltar esa estructura ¿no? ¿alguien había levantado la mano? ¿no? ¿no? porque acá estaban discutiendo pero se callan les digo nada más habla uno y ya no quieren hablar hay algo en el chat perdón son el libro del principio de esperanza bueno si lo si lo llegan a leer da una envidia como escriben estos historiadores alemanes es una cosa él en especial bien ahora me interesa pensar en un pedacito de la retórica de la literatura de la poética una cosita que está trabajando y que ha perdido en los estudios filológicos el poder que siempre tuvo esta cosita llamada exfrasis así como se puso de moda la metáfora y la ironía la exfrasis también se puso de moda un rato y ahorita va de salida pero se puso de moda para el arte y este es un problema la exfrasis a la cual le va a dedicar un buen rato quintiliano y un buen rato Aristóteles y un buen rato Platón y sobre todo los poetas en la antigüedad pues es una fuerza que actúa sobre el escucho en un mundo en el que la palabra oral era la forma hegemónica de ejercicio del poder y de la comunalidad hacer que el que escucha no solo escuche el contenido sino que se pueda imaginar aquello de lo que estoy hablando implica exfrasis y que es esta cosa es una fuerza que convierte al escuchar ¿sí? en testigo los videojuegos hacen exfrasis en el videojuego ¿sí? los este los parques temáticos hacen exfrasis en el sujeto que entra al parque temático ¿verdad? o entras al Universal o entras ahí entonces todos nos volvemos un poco niños ¿no? de pronto con la posibilidad de subirte aquí de gritar y de bailar ¿qué sucede con el Just Dance? ¿no? que fue una aplicación que se volvió millonario quienes la diseñaron precisamente porque te llevó la posibilidad de bailar algunas coreografías en tu casa con tus hijos ¿no? y ¿qué sucede con con la exfrasis? que tiene una fuerza llamada enarguella que convierte a quien escucha en testigo una palabra que utilizan en inglés mucho más precisa que en español me parece vivis ¿no? implica no solamente ser testigo implica estar en el lugar es decir escuchar sentir ver degustar oler el asunto es que en la antigüedad eso en la literatura se tenía que hacer con palabras entonces hay una famosísima parte en Sagún donde Sagún tiene que describir una piña creo que Sagún o pan y entonces describe la piña porque la exfrasis es una forma de describir para buscar el efecto de y empieza a describir la piña cuánto pesa no sé que yo no vale yendo y dice pues sí así son las piñas cuando llega a tener que describir el sabor el cronista renuncia y dice en cuanto a su sabor no hay nadie que lo pueda describir porque va a ser porque me interesa este ejemplo de la piña porque en Europa no conocen las piñas la única manera de conocer era así era la exfrasis literaria entonces entonces esta es una estrategia literaria que va de ida y vuelta ustedes entrevistan usuarios ¿cierto? ustedes ponen a prueba simulaciones de mundo ¿sí? la pregunta es ¿qué preguntas hacen para que esos sujetos los pongan a ustedes ante su experiencia no para que les hablen es que yo siento ¿qué palabras usa el otro? ¿qué preguntas le estamos haciendo al otro? no para que me diga lo que yo quiero escuchar sino para que me convierta en testigo de su experiencia yo la idea sería yo soy el rey de España y su usuarios ¿sí? conocen la piña pero yo no la conozco ¿cómo? esos usuarios me van a decir ¿cómo? ¿qué preguntas puedo hacerles para que ellos hablen no en términos de lo que piensan sino de la integralidad de su experiencia y hay muchas comunidades de una gran asertividad cuando explican sus experiencias de mundo entonces va de va de ida y vuelta cuando uno lee literatura otra manera de decir que es la exprasis es que convierte al que escucha en espectador entonces el teatro fue una reflexión el texto dramático la gran reflexión en la antigüedad en la edad media en la modernidad y lo sigue siendo para la antropología estudiar la representación dramática lo que podría llamarse drama en los diferentes pueblos y culturas es una forma de construir esa posibilidad de cómo sería ser el otro entonces las simulaciones del mundo en el arte están privilegiadas el arte es uno de los espacios donde se simula mundo pero hoy en día ustedes son generadores de simulaciones de manera acelerada y creo que el problema es el también no la aceleración les he traído este textito para evidenciar de qué manera sucede esto lo voy a leer usted escuche el huevue de la besacina volando lejos se va volando a diestra y siniestra pájaro con frío huye se queda callado huiñua no le hizo caso pero la paca se asustó saltó usted oyó el rorro del agua el jaguar huiñua debe estar curioso todo mojado del murirú del rocío moqueado de barro blanco de la orilla del río y él viene ya sabe que está usted aquí este caballo y él viene tusha morubisha y viene y kenchi oiga su caballo barullando con miedo no importa huiñá se detuvo y viene no viene fue la tataca de alguna bien hoy uno dice esto bueno esto es un señor que se llama Gimara Rosa de un cuento que se llama Michio Yaguareté ahora la literatura no nos puede poner en el lugar no es cine ¿sí? que hace la literatura en este caso tiene la onomatopeya bien ustedes esta parte donde dice el jaguar muñá debe estar todo mojado del mururú del rocío fue la tataca de alguna rana tataca es la onomatopeya pero también está el rorró del agua y entonces ¿por qué es porque yo tengo que escuchar cuando dice rorró del agua lo que viene en mi lectura no es la palabra rorró es el sonido rorró no todo en la literatura cuando uno lee una novela es fácil pero gran parte del efecto de inmersión de simulación implica que haya si no yo no puedo estar ahí la novela de Carlos Fuentes ahora está plagada de ese poder de poner al sujeto en la habitación con la viejita y que el tipo es esa que se muere de miedo hace que yo siente el miedo que yo esté en esa habitación que no vea nada que me tropiece ¿cómo logra la literatura eso? con descripciones con ordenamiento del tiempo espacio con una selección de palabras el asunto es que el diseño hace eso es que la persona que viene a ti a pedirte un cartel habla así y que tenga como qué y que haga no sé qué pero ¿cómo le pregunto yo para obtener esto? van a ser las preguntas del diseñador si tú dejas a la persona que te diga libremente el brainstorming que decía ayer antier Javier pues quién sabe qué te dice ¿sí? porque la literatura no es el mundo la literatura es un discurso deliberado de simulación es decir todo está decidido para que cree un efecto en este caso la exprasis no es un efecto de sentido hablábamos antier del efecto de sentido ¿recuerdan? es la exprasis es el gosne del efecto de presencia de la literatura es decir te hace estar ahí algunos ejercicios literarios si ustedes no me quieren creer lean pues y erótica erótica cuasi pornográfica ¿no? es decir hay que leer a Sade por ejemplo entonces uno lee esto y uno se ha afectado el cuerpo de uno se afecta ¿a poco no? acá se puso rojo Abraham tengo que testimoniar que se puso rojo Paes ¿sí? cuando cuando uno lee ese es el pornográfico pero cuando uno lee poesía erótica hay un problema que la retórica de la poesía erótica es la de la alusión es como el albu el que no ha sido iniciado se metió marciano ya 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 lo solucionamos entonces ahora sí estaba yo estaba yo en el poquete total y usted va a saber Javier la poesía erótica gracias gracias usted también es Javier ¿verdad? entonces en la poesía erótica una de las cosas que pasa es que la pornografía es la poética de lo explícito y la erótica es la poética de la alusión entonces eso permite que alguien que no ha tenido experiencia erótica lea un poema erótico y no lo entienda o lo entienda en términos de rima de imágenes pero que no lo entienda cuando uno ha tenido una experiencia es decir encarnada performada puede poner en pie la éxasis el sentido de presencia de lo que está en el texto hay un poeta muy cursi Manuel M. Flores Manuel María Flores Mexical tiene un poemita sobre un muchacho que va a un bosquecito le agarra una lluvia tenue y entra en una cueva y él en la cueva se queda dormido me gusta sentir bien bonito me gusta dormido y siente una brisa ¿no? y conforme se va humedeciendo más entonces uno dice a cara yo como experimento se lo pongo a leer a mis estudiantes que estudian literatura del siglo XIX que dicen que es una literatura poco erótica y solamente quien ha tenido una experiencia puede leerlo y sentirse incómodo porque les pregunto ¿y qué significa la cueva? pues una cueva a usted no a ver otro alumno ¿sí? ¿por qué? pues porque cuando a otro alumno le dicen oye ¿qué es la cueva? y se quedan así se ponen rojos pues eso maestra pero eso ¿qué? pues eso en fin entonces la danza hace eso la danza es precisamente la posibilidad de que el cuerpo que siempre estamos habitando en ese momento hace cosas que no haría de otra manera ¿sí? y el cuerpo se nos siente distinto ¿sí? ¿por qué resulta bueno este cuento cuando quieran lo leen aquí les traigo esta cita de alguien que ustedes ya deben conocer el señor Gumbre ¿no? que está preocupado por el estancamiento de los estudios literarios que se han enfocado básicamente en los efectos de sentido de significado de interpretación de la literatura en lo formal en lo lingüístico él dice la cosa es que la dimensión del significado siempre será dominante cuando leemos siempre estamos buscando qué dice cómo lo dice para que lo dice que haga sentido significativamente sin embargo dice los textos literarios tienen modos de traer la dimensión de la presencia y esto lo acaba de decir hace poquito Toñota ¿sí? la tipografía el ritmo del lenguaje la composición el olor del papel el dispositivo en el que lo leo si viene acompañado de una banda sonora o no lo que ahora está revelándole el diseño el cine el mundo de la virtualidad a quienes estudiamos literatura es que la literatura también produce presencia y entonces en ese arrojar un objeto al mundo de diseñar una simulación es para que la gente sienta haga cosa no solo piense con ¿sí? aquí podemos atarlo con la idea de comunalidad ¿sí? porque a diferencia de la literatura que es un ejercicio básicamente individual en nuestro siglo y en el que yo pues puedo leer asada y no le digo a nadie allí en secretos más hasta le puedo poner papel periódico ¿no? para que nadie vea que estoy leyendo eso ¿no? como se hacía antes con las revistas porno ¿no? se ponían en medio de un periódico para que nadie viera ¿no? etc. pero ¿qué sucede? que ustedes no están haciendo esto están haciendo simulaciones de mundo para comunidad entonces si diseña claro puedes diseñar en la soledad el asunto es que eso no va a ir al mundo a hacer presencia nada más en tu casa y son esos esa otra comunidad en la que no has hablado sobre eso que va a generar que cosa volviendo al render ¿no? hice una simulación pero no la hice con los otros ¿en qué momento del proceso el diseño de la enseñanza del diseño ingresan esos otros reales no los que me imagino los reales ¿eso está en la universidad? ¿debe estar en la universidad? ¿puede estar en la universidad? ¿hasta dónde cuándo? para mí es una pregunta pero por la lo que está sucediendo en nuestro mundo en crisis de exceso de objetos y de exceso de opción ¿no? es evidente que es necesario ¿no? entonces al revés creo que la dimensión dice Gumbres de presencia siempre dominará cuando escuchamos música y al mismo tiempo es cierto que algunos tipos de estructuras musicales pueden evocar ciertas connotaciones que no Gumbres tiene un libro dedicado al deporte que considera una de las expresiones modernas más generadoras de presencia y práctica por lo tanto del mundo contemporáneo ver un partido de fútbol cuando a alguien le gusta el fútbol a mí me gusta el box yo hago epogé yo estoy viendo el boxeo y estoy en verdad metida y me muevo ¿no? y lo sufro y lo padezco bueno Toño puede decirnos mucho de eso ¿no? pero otra cosa que tiene el deporte y por lo cual le interesa a Gumbres es que hay ciertos momentos del deporte que parecen contingentes que son cairóticos y que son comunales y de gregarios aquel momento en el que Brasil pierde frente a Argentina es en el Maracan el Maracan Uruguay y se hace me decía una amiga que estuvo ahí y se hizo un silencio y después del silencio vino el llanto comunal ¿sí? porque precisamente no es una contingencia no es un partido entonces quiere decir que hay un juego que hay reglas que se puede producir el que hay y todos los jugadores están trabajando para producirlo para que para que haya la oportunidad de que yo meta el gol la oportunidad de que yo haga un home run entonces el deporte dice hombre fíjense cuando nos estamos desplazando de las artes yo voy a seguir usando buscando de las siete bellas artes pero el deporte le va a decir mucho más en el sentido analítico a la sociedad contemporánea de pronto a menos de que haya un trabajo para congregar pero en una jugada que parece contingente de fútbol en un gran derechazo en un gran todos nos congregamos todos gritamos todos lloramos a ver dilo no es que es de box no sé si todos sepan cuando Juan Manuel Márquez le ganó a Pacquiao ¿no? que era así un súper boxeador y además lo tira y cae como muerto y primero hasta nos dio gusto y luego dijimos ay no se mueve entonces esto esto hace lo que ustedes hacen ¿sí? y me van a decir oye no Mariana ¿cómo comparas lo que nosotros hacemos en diseño con lo con el no perdón pero volvemos en el mundo antiguo era la literatura en el mundo antiguo pero hoy en nuestro mundo ¿sí? el deporte es una dimensión esencial para congregar es una potencia lo dijo perfectamente alguien un abogado en Estados Unidos ¿no? la NFL le quitó el día a Dios o sea la gente ya no va a misa pero va y ahora en México me decía una señora es que ahora hay fútbol todos los malditos días ya no tenemos que esperar a que haya liga todos los días pero lo decía como con sufrimiento porque efectivamente tampoco estos momentos cairóticos se van a producir en cada partido de fútbol ¿verdad? a lo que en lo que nos vamos a enfocar en un momentito podemos hacer nuestro receso y regresamos con un fragmentito de Rulfo para o lo leemos de una vez ya vamos a lo leemos una vez ¿no? ya estamos en lo literario el agua que goteaba de las cejas hacía un agujero en la arena del patio sonaba plaf plaf y luego otra vez plaf en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los labrios ya se había ido la tormenta ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado haciéndolas chorrear una lluvia espesa estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban las gallinas engarruñadas como si durmieran sacudían de pronto sus alas y salían al patio picoteando deprisa atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia al recorrerse las nubes el sol sacaba luz a las piedras irisaba todo de colores se bebía el agua de la tierra jugaba con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire después está un dialoguito donde se oye que le dicen ¿qué tanto haces en el excusado niño? porque este cachito que les acabo de leer es Pedro Páramo en el excusado y está en el momento en el que todos hemos estado que estamos ya no estamos haciendo del baño ya no tenemos ocio en el baño ¿qué ha hecho nuestra civilización? que ha mandado el momento preciado del ocio ¿por qué? porque ya todo nos ha pasado no me vengan con que que ya no estás que tanto estás haciendo esto esto es lo que está haciendo el niño viendo ahora ¿cuántos tipos de exfasis hay aquí? tres ya ya se había ido la tormenta ahora de vez en cuando la brisa sacudía estamos escuchando ¿sí? hay movimiento hay descripción de un movimiento ¿sí? haciéndolas chorrear una lluvia espesa estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañan y hay movimiento en el sentido de que va de arriba hacia abajo está hablando de la brisa y luego de cómo caen las hojas y luego como chorrelar ¿sí? pero en el B y luego tenemos las gallinas engarruñadas como si durmieran sacudían aquí tenemos un conjunto que está siendo descrito a partir de fragmentos ¿sí? entonces podemos ver a las gallinas ya no ya no hay brisa ahorita son las gallinas entonces ¿qué qué vemos en Pedro Páramo? la gran afectación del cine en la escritura literaria por eso esto se puede llevar al cine fácilmente pero la segunda frase dice al correrse las nubes el sol sacaba luz a la piedra y entonces hemos pasado de escuchar a ver ahora ¿qué hace? hace un zoom ese movimiento en la antigüedad no se llamaba zoom evidentemente ¿verdad? se llamaba poner atención o enfocar en el atributo un atributo del objeto y entonces resulta que de la piedra lo que me interesa es que cruzar el reflejo la piedra se vuelve reflejo de allí que la ex fratis esté estrecha intrínsecamente constituida de procesos metafóricos y entonces no veo la piedra veo la luz de la piedra ¿sí? eso toma tiempo por eso el niño está en el baño sentado y es lo que nos pasa a todos cuando estamos en un momento no estamos viendo el agua estamos oyendo el viento en el árbol el pajar hemos enfocado la tercera forma de frasis también está aquí irisaba todo de colores se bebía el agua de la tierra aquí ha personalizado ¿sí? eh al sol ¿sí? irisaba todo de colores se bebía el agua de la tierra jugaba con el aire dándole brillo a las hojas conjugado el aire cuando uno está leyendo Pedro Páramo es una cosa complejísima quién sabe qué será no sé qué novela ven por qué no lo quieren en su facultad este porque es la gran novela mexicana bueno entonces resulta que ve estamos leyendo los amores de Pedro Páramo y de pronto aparece este Páramo y uno tiene que buscar hacer sentido qué de qué está hablando de qué está tratando esto cuando llega la frase qué tanto haces en el excusado muchacho qué creen que nosotros también estábamos ahí en el excusado con él a nosotros nos llega esa pregunta para romper el efecto de narguella que en el que ya estábamos ¿sí? y todos tenemos esta experiencia cuando entra un pinche comercial ¿a poco no? y dicen ah ¿no? eso es una cosa terrible ¿no? cada vez menos cada vez por eso el éxito del streaming sí tenemos un montón de películas pero la maravilla de no tener anuncios ¿no? mi hijo se crió ya nació en el Netflix son niños Netflix ¿no? ¿qué quiere decir eso? que mi hijo no conoce los comerciales en la tele entonces cuando fuimos una vez a una taquería en la calle y salió un comercial estaba así dice mamá ¿qué es eso? y yo ¿un comercial? ¿qué es? así como ay mamá estás viendo y no mira ¿qué es? y yo dije ah pues no pues que conoce como publicidad los carteles ¿sí? y después ahora conoce el YouTube que es otro tipo de comercial ya no tiene nada que ver con la televisión ¿no? pero mi hijo llegó cantando slogans jingles ¿por qué? porque estaba fascinado porque era algo completamente entonces el comercial la publicidad Wolfgang Easter dice que es la octava arte la publicidad ¿qué de exfrasis? ¿qué de producción de inmersión? ¿qué de simulación de mundo hace que la publicidad sea lo que es? claro hay publicidad que dice uno ay no todo lo que sea para bajar de peso o para sacar cabello o sea uno lo ve dice no sin embargo ¿qué hace el comercial? acude a otra práctica retórica si no te convenzo por argumentación te convenzo por cantar y repite y repite y a la tercera repetición en el infomercial todos decimos ¿y qué tal si funciona? ya valió lo siguiente si aguantamos otras cinco repeticiones ¿qué es? pues está el dos por uno mira ni está tan ya ya valió ya sacamos las credes y ya compramos la cosa y tenemos un muy bonito perchero para bajar de peso entonces total me lo van a devolver ¿no? exacto hemos quedado fíjense si no nos va a convencer por el argumento nos va a convertir con otra estrategia retórica ¿qué es? y eso lo entendió Google y eso está en su manual de propaganda ¿va? entonces claro que la retórica le puede dar al diseño y el diseño le ha dado la retórica creo que una articulación interesante retomando nuestra imagen de la primera sesión precisamente la éxasis es decir cómo describe el usuario su experiencia cómo le haríamos preguntas para que decidiera no en términos de lo que piensa de lo que cree ¿no? sino en los términos extrásticos de haberse convertido en testigo de algo ¿vale? y ahorita me dicen ¿por qué me tienen que decir? vamos a tomarnos nuestros 10 minutos de café allá a los de Zoom ahorita nos vemos bien estábamos en este momento en este momento hablando aquí en los presentes de los efectos lo que estaba sacudiendo estas lecturas estas ideas de la experiencia de la performatividad de la cosa literaria y empezaron a decir cómo sufren ¿no? entonces aquí Javier ya cállense acá Javier decía que pues él cuando compra bueno que los sobrecitos de Van Art ¿no? que si alguien ha tratado de abrir uno pues se traga la mitad ¿no? porque todos lo hacemos con la boca y se traga la mitad del champú otros y todos al estarme explicando el problema lo estaban actuando físicamente ¿sí? entonces lo mismo sucedía que el compañero Javier dijo los Walkman o los Disman o cualquier cosa que venga empacada ¿verdad? tiene él hizo esto tienes que hacerle así o sea con un cuchillo con un cúter ¿sí? entonces resulta que sí efectivamente el efecto de presencia de lo que ustedes diseñan pasa por un momento de configuración de simulación de mundo y que hoy en día por cómo se llegan los objetos a nosotros ¿sí? no es en un proceso integral como es en el caso de la literatura instantánea yo tomo el libro leo y yo solito estoy experimentándolo sino que en un lugar se arma el clip en otro lugar se termó no sé qué y en otro lugar se sella y resulta que quien selló y quien empacó no formó parte del primer proceso de preconfiguración o de simulación del mundo ¿no? que estas decisiones a estos a esos niveles industriales ya no se toman así ¿no? sin embargo me parece que resulta pues estimulante pensar de qué manera lo trascendental del diseño hoy en día es de tal magnitud que cualquier transformación que ustedes hacen en la formación de diseñadores va a redundar y a impactar de manera dramática a nuestro mundo cualquiera es decir esta parte de preguntarnos y ahora lo traigo a lo que estábamos viendo con la extra y el ocio y la cita de Juan Rulfo ¿no? en donde en su hacer profesional de diseñadores está el ocio ¿no? yo me iba a la analogía hace un momento con el deporte ¿por qué? porque bien nos decía Toño hace un momento el fútbol americano no se ha vuelto los highlights del fútbol los 10 mejores pases los 10 mejores entonces uno ve eso y dice ah mira que padrísimo es el fútbol americano pero eso en béisbol es todavía más dramático ¿no? porque si uno trata de ver un partido de béisbol es contra la paciencia ¿no? no pasa de pronto nada ¿sí? bueno esos momentos de silencio ayer hablábamos de los silencios en la música son consustanciales a la música por lo tanto cuando uno ve un partido de americano ve box ve lucha libre todo lo que hay antes del del lockout antes del gol ¿sí? es parte precisamente de la preconfiguración del momento cairo aún más todos los ensayos del de la compañía de teatro todos las los partidos previos el entrenamiento eso ya es parte de la configuración del ocio que va a permitir que cuando se dé el partido que es un un juego es algo que se hace con reglas la vida como la vivimos todos los días tiene reglas reglas de física reglas de la naturaleza reglas del tiempo reglas biológicas ¿no? el asunto es cuando construyes a partir de la teoría del juego ¿verdad? lo que haces es acotar esa contingencia la metes en una serie de reglas y a partir de la insistencia gracias al ocio de los jugadores que han practicado y practicado y practicado y practicado sucede aquellos goles de Maradona que hasta hoy en día cuando uno ve esos partidos ¿qué sucede? que uno vuelve a actuar esa emoción uno vuelve a pasar por ese es un privilegio que tiene ahora el diseño que llevar a la vida de las personas y que no sé si es consciente por su nivel de secularización escolar de eso porque ya entramos en el terreno de lo mágico ¿verdad? de las sensaciones y ya de pronto se vuelve menos científico y ya no necesariamente nos gusta porque no tiene legitimidad ni prestigio ¿no? porque pierde al parecer volviendo a lo que decían ayer del problema de la definición del diseño acercarse a lo científico en un mundo en el que la ciencia sigue siendo un discurso que genera políticas de verdad acercarnos a la ciencia es acercarnos a la aceptación a la verificabilidad ¿sí? sigue teniendo palomitos si nos acercamos a la religión a los mitos a lo espiritual no pues es que no nos van a creer no nos van a comprar nuestro proyecto tenemos que hablar de estadística de números y tal entonces me considerábamos ahorita Toño puede abundar al respecto pero efectivamente lo que genera el deporte lo que genera el cine lo que genera los videojuegos es una comunión lo que genera ir al sanitario y quedarse así como este niño Pedro Páramo que se quedó viendo las dos y nuestros nuestra sociedad hoy en día nos ha quitado de tal manera el ocio que el ocio ahora está en ir al baño allí contemplamos suspendemos el tiempo hasta que algo pasa suena el celular nos llama la esposa esposo hijo y boom regresamos como que nos vuelven a meter a encauzar yo les preguntaba a los colegas así como en el fútbol están los highlights y eso no es un partido de fútbol no podemos reducir el partido de fútbol a los 10 mejores momentos los 5 mejores momentos ¿verdad? ese juego es el resultado de todo el ocio de todas las prácticas y de un montón de decisiones entonces resulta que hay una cosa mágica en ver un partido estamos viendo en acción todo el ocio de los jugadores etcétera ¿no? el diseño de pronto en su enseñanza aparece los highlights es la entrega de la cosa es la redacción del trabajo es no donde en el proceso de enseñanza y de hacer diseño estaría performándose el ojo del diseño es pregunta así que ahí van no pues quien sea los de Zoom levantan la manita aquí siempre pero ¿cuál sería? o como así como en el caso de Pedro Paran es el momento en el que el niño deja las tareas de la escuela y todo y se mete al baño y está contemplando la naturaleza en un momento posterior cuando ya va a salir él relaciona todo eso que vio con Susana San Juan porque Susana San Juan lo pone en el mismo mood que contemplar y es una manera en la que dice Rulfo esto es el amor el amor es lo que te trae esa paz esa comunidad cuando el niño dice y ahí esperas tú Susana uno dice y entonces ¿qué creen? que todos queremos enamorarnos como él así bonito ¿no? entonces a ver Toño y luego segundo y no sé quién más anda por acá luego Javier voy a apagar este micrófono para escucharnos ya aprendí ya ya lo aprendí ya ya lo aprendí ya ya lo aprendí hola pues ahorita me quedé pensando de esa parte del ocio en diseño yo creo que ahorita sería ocio ¿no? que estamos platicando y conviviendo con todo esto yo así lo siento no lo siento como algo académico siento que esto es como algo no sé me retiene mucho y no sé me fascina escuchar todos sus puntos de vista ¿no? y yo siento que pues esta parte sería el ocio del diseño ¿no? convivir con las personas y escucharlas ¿no? entender sus problemas eso está eso está considerado en el plan de estudios de las asignaturas ¿tienes a poco mejor para que este pues sí bueno me parece que sí cuando hacemos el acercamiento las entrevistas todo esto ¿no? o sea las pláticas conversaciones identificar pues sí escuchar ¿no? cuáles son pues lo que pues identificar más bien las necesidades y todo eso ¿no? yo siento que a través de todas esas conversaciones ¿no? es que empatizamos y todo eso ¿no? Sí perfecto no 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 bueno Javier acá este a mi lado hablaba de de este proceso de vocetaje pero este creo que además de eso o sea sí estoy de acuerdo en que ese proceso en el que el diseñador tiene que llevar a cabo una serie de pasos o un camino para llegar a una este definición porque al final es precisamente eso lo que tiene que hacer un diseñador llegar a una este materialización materialización de su de su este proyecto de su desarrollo proyectual entonces esa parte es como muy este complicada yo siento que es lo que más le cuesta trabajo al al estudiante es un proceso que ¿por qué? porque creo que no hemos logrado o al menos en mi experiencia transmitir al al este estudiante esta forma de llevar a cabo este proceso que tiene también otra serie de implicaciones que son también parte de su formación inicial como como este estudiante de una carrera de diseño o sea con los fundamentos las bases los elementos este más este o principales de estos fundamentos que se requieren para desarrollar y además otras habilidades como por ejemplo el dibujo el dibujo que tiene una manera de expresar sus capacidades de representar no no queremos y eso ha sido siempre que el diseñador sea un gran dibujante no necesariamente pero si una persona que sepa al momento de desarrollar su proceso a través de una de un bocetaje desarrollar el dibujo soluciones y posibles posibilidades de un resultado final pero además ahí hay una cuestión que yo quisiera añadir bocetar también tiene un proceso metodológico y un proceso que lleva a cabo una serie de pasos que lo van llevando a llegar a un resultado bueno ese proceso es precisamente donde yo sí creo que el maestro o el líder que esté a cargo del proyecto de diseño tiene que establecer una dinámica que le permita llevar a cabo ese proceso eso les cuesta mucho trabajo por ejemplo llevar a cabo una forma de sintetizar un concepto de tener unas ideas y sintetizarlo en una solución este pues este simplificada o sencilla les cuesta mucho trabajo llevar a cabo ese proceso por eso eso implica de que tienen que realizar muchos procesos de bocetaje y de aprender a desarrollar esa capacidad de proceso de bocetaje y es ahí donde sí creo que hay un factor que creo que actualmente también las escuelas han descuidado mucho por eso a veces ve uno los resultados muy este pésimos de muy bajo nivel y creo que se han centrado mucho en la parte de la investigación de un proyecto y luego no materializan pero el proceso de materializar implica toda una problemática pero además esa es la actividad del diseñador materializan en fin ahí la dejo estéreo a ver qué opinión es parte que había segundo en toda esta parte algunos luego no entienden nosotros como yo hacemos un ejercicio no se oye no se oye a ver deja le pongo un micrón ya se oye ya no ya se escucha ya no ok pero eso ya les comentaba que hay esto que mencionabas segundo de que luego no entienden el porqué de ciertas actividades nosotros tenemos una experiencia que es reiterativa y nosotros la hacemos iterativa no que tiene que ver con en los laboratorios sobre todo utilizamos el concepto de pitch no y el concepto de pitch desde la traducción literal sería como el tono relacionado con la cuestión musical o la cuestión de el tono la elevación etcétera etcétera pero también tiene que ver con el tono a través del sentimiento o sea qué tono o qué sensación se le va a implicar a las cosas es decir si va a ser triste si va a ser melancólico si va a ser épico si va a ser heroico trágico etcétera etcétera jugando mucho también con la cuestión literaria con la cuestión del género literario como tal entonces lo que les ponemos es escuchar tenemos unas listas en Spotify a ver estos sonidos estas melodías ¿no? ¿qué tono tiene? ¿no? digo no se vayan por lo más este conocido si estudian música que el tono mayor que el tono menor que el tono disminuido porque tiene una connotación ya cultural ¿no? que si es alegre que si es triste etcétera etcétera ¿qué les significa? dicen pero ¿para qué eso? ¿eso de qué me sirve? ¿es súper aburrido? ¿no me gustan tus canciones profe? pues no es que te gusten ¿no? o sea eso no me interesa yo lo que me interesa es que te pueda despertar qué tono te significa a ti entonces al principio del ejercicio se van así como que en medios molestos porque dicen pues ¿cómo? yo quiero ir a un reggaetón y un perro hasta el suelo dicen ¿no? al otro día o la siguiente clase regresan con un montón de ideas porque dicen es que hubo momentos en el que me sentí alegre pero momentos en el que me hice preguntarme ¿por qué estaba escuchando eso? ¿por qué pensó el autor en este ¿en qué estaba pensando el autor para haber escrito esa melodía y esas palabras que la acompañan? por lo general lo hacemos con música instrumental porque la palabra ¿no? como sea influye ¿no? entonces la música instrumental es mucho más útil en ese sentido y al final de cuentas creo que ya el alumno se da cuenta de que esa diferenciación entre tono de qué tono de sentimiento y actitud pueden tener las cosas y qué tono de altura también se puede lograr hay una gran diferencia y entonces empiezan a relativizar porque empiezan a contar a partir de la experiencia sonora cuál es lo que puede significar y hacia dónde lo pueden llevar ¿no? dime empiezan a narrar a un book ¿no puedes arrojar una vez mismo? ajá ¿la narrar? sí ¿a cuánto es lo que está? no no de hecho es algo recurrente bueno yo vengo mucho de esa área ¿no? del audiovisual de lo interactivo multimedia y la literatura siempre ha sido como una base ¿no? todo esto que que mencionas de cómo nos hace vivir y demás con este ejemplo de la multimedia y esta idea wagneriana del Hessens-Kunzberg ¿no? de wagneriano este que es la integración del arte total ¿no? la obra de arte total que es la traducción literal que Wagner la veía en la ópera ¿no? entonces ¿cómo es que en el siglo finales del siglo XX que empecé con estas cosas y y todos estos 22 años del siglo XXI ha habido ese cambio o cómo se vuelca hacia la medialidad ¿no? cómo estos medios transforman también nuestra forma de consumo de producción de transferencia de información de entendimiento del mundo ¿no? porque son mundos muy diferentes todo esto que decías de los videojuegos es súper interesante pero también creo que hace falta como un aspecto crítico del video y ético del videojuego claro que sí hay estudios ¿no? hay sobre todo los nórdicos en Estocolmo y Suecia y demás tienen escuelas ¿no? que se dedican al estudio del videojuego muy serias que este que hacen esta condensación del mundo ¿no? ¿cómo entienden el mundo? porque yo lo veo con mis alumnos ¿no? dicen ay es que esto sería mejor un videojuego ¿no? pero ¿cuál videojuego? ¿para qué quieres? no o sea esa y creen que el videojuego o sea sí es tiene una función didáctica pero viene más del juego ¿no? me recordaba mucho esta a Roger Calois ¿no? con el hombre y los juegos que esta dimensión no nada más de competencia sino también lo que significa el vértigo ¿no? eso que decían del fútbol y demás me recordaba con Roger Calois de el vértigo del juego ¿no? de cómo los el hombre ¿no? porque es un francés también de esta onda cree que este bueno propone este estudio del juego pero desde lo humano ¿no? cómo los humanos aprendemos a jugar y a relacionarnos como entes sociales a partir del juego y diferentes tipos de juego entonces para no hacer ya tanto el cuento largo esa es una parte de la práctica que hemos desarrollado y esa es en los laboratorios yo por ejemplo doy clase de animación y no de este de cheerleader ni nada de esos sino de animación de este de procesos de cine de filmicos de utilizando técnicas de animación y este y es un proceso que les ayuda a escribir no esa es una tarea yo no escribo muchos lo saben tengo esa idea también de que la escritura a veces para mí es un tanto difícil pero sí los hago escribir ¿no? y y esa manera también de de meterlos cómo se cuentan las cosas para qué se cuentan las cosas de dónde se cuentan las cosas con qué tono se cuentan las cosas les hace crear creo hay muchos resultados muy positivos cómo este cómo pueden crear visiones del mundo desde su mundo porque también son mundos que a veces como profesores nos alejamos ¿no? creemos que ya oye tú ¿para qué haces eso? ¿no? o sea no tiene sentido déjalos yo siempre les digo ustedes hagan de todos modos se van a dar cuenta en un momento si fue bueno o no pero ya lo hicieron aparte la universidad es para les digo les hagan equivóquense aquí no pasa que reprueben y en mi clase pues es muy raro que repruebe alguien a menos que nos vaya ¿no? eso es lo único entonces esa era como la experiencia a partir de esta idea del tono y el ocio porque o sea vete a tu casa ponte tu lista en donde quieras ¿no? y ahí este realízala ¿no? y eso me recordó la primera pregunta que decías de los objetos ¿no? aquí pensando en el Walkman el Walkman como objeto de diseño que cambia un montón de cosas y lo sigue haciendo indirectamente ¿no? y habló de la liberación también pero bueno ya es otro rollo gracias Marita no gracias gracias a ti Abraham yo quiero lo que acabas de decir sería que tú obligas el ocio ¿no? sí pero tú lo obligas como parte de la currícula del estudiante esa esa es la parte en la que la universidad hace las cosas de manera deliberada entonces en una proporción de porcentaje volviendo a mi analogía con el deporte que me sirve mucho con la música también pero el deporte porque es rompedor porque no es un arte ¿no? aunque estén ¿no? ¿cuántas horas patadas entrenamiento alimentación descanso coaching hay en cada gol de Maradona y como la retórica épica de que es un héroe él es único tiene un talento el dios Maradona me está corrigiendo segundo este suprime suprime precisamente el porcentaje mayor de ocio invertido y gracias a nuestra sociedad de espectacularidad hace que lo que interese es ese segundo o menos de un segundo o dos segundos que parece que tarda dos segundos en atravesar la cancha a ese malvado ¿no? y ya esquivo a uno esquivo a otro y parece precisamente mágico ¿no? o sea esa es la la pregunta en términos de cómo la universidad contemporánea ¿sí? en tu caso estás obligando al ocio que que no es una tarea se llaman tareas ¿sí? pero allí es donde está instrumentalizado o no el ocio decía Javier el bocetaje sí pero los haces bocetar aquí o les dices boceta libremente en el campo como cabrita pastoreando ¿no? en la literatura hay una tradición de uno de los lugares más importantes de humanización de lo humano ¿sí? de la separación de la natura en términos de que la natura es iterativa es igualmente creativa es igualmente mágica pero lo que la cultura lo que hace lo humano es controlarlo y diversificarlo a diferencia de la natura que parece en el tiempo que cada primavera va a haber flores etcétera lo que puede hacer lo humano dice la literatura es provocar esto de manera artificial ¿no? las pruebas artificiales de la persona yo me invento esta cosa y crea un lugar que se llama el lugar ameno y en ese lugar ameno hay un arbolito una sombra es primavera el clima está poca mai hay comida no hay trabajo y luego llega el cristianismo y dice eso es el jardín del Udén digo para que les hace clic cultural ¿no? pero ¿qué hay allí? allí hay ausencia de trabajo de enfermedad de hambre entonces ese lugar ameno es el lugar donde te pone el ocio ¿cuáles son las profesiones en la antigüedad que provocan el ocio que viene con ellas el pastoreo no la agricultura porque la agricultura hay que trabajar hay que mover el cuerpo pero el pastor no el pastor saca las ovejitas cabras o lo que sea y se echa y duerme ¿no? y si tiene buen oído y si tiene tal dice ay ya se me está yendo una cabra ¿no? ya empezó a avalar por ahí se levanta y la trae ¿no? entonces hay una evoco este lugar porque es un lugar que tiene una atmósfera que es capaz de ponerte en un tono cuando nos comparte Abraham que su estrategia para producir el ocio es privilegiable religiarlo auditivo implica que los obliga a suprimir el ojo los ponen patos los ponen nejos y los obliga a sentirse en la antigüedad eso era el campo ¿sí? deja la ciudad salte al campito y ponte a allí y tírate ¿no? entonces ves los arbolitos ¿qué otras cosas en un mundo complejo lleno de entretenimiento de comunicación ubicua de mensajes ubicos incesantes podemos provocar en la universidad cuando Abraham dice para eso es la universidad me encanta ¿sí? el asunto es cómo se institucionaliza con qué nombre puede ser el de tareas ¿sí? y qué porcentaje hay hoy en día la burocracia implica mayor cantidad de producir registros de cosas que realmente gestional nos lo decía todos en las universidades actualmente estamos produciendo artículos ponentes el ESMI la beca el bono la tortibono y ya por supuesto que se pone todo el porcentaje de productividad en tareas absolutamente intrascendentes ¿no? y lo trascendental que sería el ocio la provocación de cairos el disfrute el gozo se convierten en el porcentaje que le arrebatamos en el baño a esta civilización ¿no? la estrategia de la música me parece fabulosa por eso la retórica estaba era transversal la música arquitectura la imagen caminar hacer escultura hacer todo tenía que ver con provocar esa necesidad de contemplación ahorita vamos a ver cuáles serían las implicaciones éticas de la contemplación la contemplación también produce una postura ante el mundo ese no hacer nada pero Javier perdóname si vas a decir algo pero pues ¿no? ¿ah no? ok ¿alguien más? Javier tú tienes la manita levantada Javier ¿no? ahí estoy bueno a ver en esta en esta pregunta que nos hacías de ¿en qué momento es donde está esa parte ociosa o cómo es que fomentamos esa parte ociosa en el proceso del diseño donde se ve que el alumno está disfrutando lo que está haciendo yo decía que era el bocetaje ¿no? ¿por qué? porque se supone que ahí está precisamente donde se va consolidando lo que nos decía hace rato segundo de materializar las cosas de pasar de lo abstracto a lo concreto sí en algunas ocasiones como que se sobrepasa uno por encima del otro es decir el estudiante investiga 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 y casi no hace o al revés ¿no? hace 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 ¿no? pero este luego al momento de de explicar lo que hizo pues no sabe por qué lo hizo pero entonces creo que ese momento este de de ocio sucede ¿no? o cuando el momento deliberado del ocio en el diseño este digo yo que es el bocetaje siempre y cuando el alumno tenga conocimiento de causa es decir que sepa qué hace por qué lo hace para quién lo hace por qué lo hace ¿no? este porque en ese momento es cuando el alumno se siente este el que lleva el control precisamente de eh del diseño pues de 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 lo que está diseñando este yo cuando veo que un alumno en lugar de traerme 50 bocetos me trae 3 pero me los argumenta con base en el objetivo que él quería conseguir ¿no? y me lo demuestra aparte visualmente creo que ahí no importa el lugar en donde lo haga ¿no? porque ya lo está disfrutando o sea creo que su locus amenus es el control que sabe el que tiene ¿no? y que el maestro no le diga no échale más diseñito ¿no? o sabes que no por aquí no va échale ganas ¿no? bueno creo yo que el verdadero ocio del alumno es cuando tiene claro que lo que está haciendo y lo que está bocetando es precisamente lo que él pretendía hacer y bocetar porque hay un conocimiento de causa y en este conocimiento de causa bueno pues creo yo que ahí podría tener la tecnel alumno de saber hacer porque está haciendo las cosas y creo yo que en el bocetaje es cuando los diseñadores se supondría ¿no? que tenemos ese ese control o ese conocimiento de causa y estar bocetando se vuelve en sí mismo nuestro locus amenus ¿no? porque precisamente vas desarrollando ahí el diseño no con otros fíjate que lo más padre fíjate que lo más padre es que cuando llegan los alumnos ¿no? todos exponen sin miedo porque eso también es como muy padre porque ya no están predispuestos a que alguien los va a cuestionar sin que ellos sepan por qué los cuestionan sino que más bien cuando ellos llegan y argumentan por qué hicieron lo que hicieron para qué lo hicieron todos los demás ¿no? se vuelven precisamente lo que decíamos en ese rato el testigo ¿no? porque están entendiendo la experiencia de este alumno al estar bocetando y por lo tanto con base en eso lo realimentan ¿no? o sea le opinan ah bueno entonces ponle esto ah bueno entonces te hizo falta esto ah es que no estás considerando esto pero con base en lo que el alumno quiere conseguir ese creo que se vuelve como muy padre porque es ahí se hay comunión o sea fíjate hay una comunión pero no es que el boceto en sí mismo ni el maestro convoque a esa comunión no hay una situación de llegar a un resultado que convoca a los estudiantes a que todos participen para que todos puedan llegar a ese resultado de manera individual autónoma yo te preguntaría ¿se logra la comunión y eso para qué? para validar precisamente de alguna manera que la decisión del alumno es este adecuada de acuerdo a los fines que persigue el objetivo que le demanda pues el proyecto pues no el maestro el proyecto y entonces la comunión no sirve pero sí sirve es decir porque no se la puedes meter a la a la cosa que entregaste está aconteciendo ¿no? es un acontecer ¿sí? que uno de sus efectos en la primera lámina les puse el trinomio discurso poder y saber y eso se genera ahí ajá en una en un acontecimiento que viene de una eh condicionamiento ocioso comunitario y entonces entramos en poder de ¿sí? gracias al discurso y producimos discurso de poder sobre lo que estás diseñando y todos entramos en saber de entonces no solamente o sea el diseñador tiene el poder de argumentar y llevar su diseño a la clase ¿sí? pero en el momento en que se vuelve y logra acontecer lo lo comunitario el trinomio ya no es de uno que eso esa es la tradición moderna el trinomio es de uno es el que sabe y porque sabe lo dice y porque puede lo hace ese es el autoritarismo ¿no? entonces volviendo a lo que decía recuperando lo que decía Dina esa es la experiencia que tenemos del poder esa ¿no? esta es otra y tiene que ver con dedicarle tiempo de ocio que malamente se le ha llamado de calidad porque eso lo quiere cooptar el mercado otra vez ¿no? pero el trabajo de ese estudiante Javier convocó lo transformó a él transformó al grupo transformó a ti y de todo eso no queda nada en términos de archivo esa es la parte que se va filtrando filtrando en el sentido más físico es una grieta que filtra pero como no deja necesariamente huella porque es un acontecero en el deporte acontece todo el tiempo ¿sí? hay muchas prácticas que no estamos viendo que no fueron grabadas ¿sí? ahora tenemos el reacontecer con la con el video ¿sí? antes teníamos el raconto lo vuelvo a contar ¿no? ¿sí? y entonces tenemos que estar cotejando versiones de yo vi tú viste ¿no? pero esto me parece esencial porque entonces el porcentaje en términos pedagógicos de lugar la importancia la legitimidad ¿cómo debe habitar un diseñador el ocio como indispensable implica un cambio discursivo en el aula y también un cambio discursivo en términos de este es el poder ¿eh? o sea el poder no es vender la cosa o sea el poder es todo este otro proceso comunitario y si se logró comunión no va a pasar lo de un render ¿no? porque entonces no solamente no va a ser no es que sea no es que sea rechazado por la comunidad ¿no? es que la comunidad no entiende que estás haciendo no mira que va a estar padrísimo es que no entiendo que estás haciendo porque yo no participé porque a mí no me hizo comunión porque no hubo para mí apelación ¿no? incluso aunque lo que me lleve es esperar vaya a resolver algo efectivo ¿sí? y entonces me vas a decir que soy un necio o un ignorante o un salvaje o un atrasado ¿sí? aunque me vayas a decir eso no me no hace comunión esa fuerza sí la tenía la tiene la práctica el pensamiento histórico cuando entiendes que se trata no de yo voy a hablar y no le vamos a hablar y a escucharnos ¿no? y que le vamos a tener que invertir y que a lo mejor lo que va a resultar es pues no tu paso turístico no ah bueno pues gracias mi amor ¿no? pero yo que le invertí tiempo pienso que eso es una pérdida pienso que y empiezo a hacer juicios ¿no? y entonces ya no intento comunión sino la fuerza que es lo siguiente ¿no? digo quien tiene fuerza quien no tiene pues no ¿no? tú vas a decir algo Abraham déjame ¿no? no esto que decía de Javier yo fui testigo ¿no? y Toño también creo ¿no? cuando fuimos a estas evaluaciones de Comaprod ¿no? que yo cuando vi que Javier hacía este tipo de dinámicas o sea por lo general en Comaprod hay una una muestra final de todos los trabajos de varios de todos los semestres de resultados y demás y la primera vez que vi a Javier hacer esa dinámica fue muy revelador porque también me di cuenta de la otredad cuando llega el otro que no es parte de esa comunidad y los deja expresarse a los alumnos entonces Javier hacía una dinámica muy padre que les preguntaba a los chavos de primero o segundo semestre ¿cómo ves lo que hacen al final de tu carrera? y se explayaban y decían bueno es que está bien padre y me da muchas ganas de hacerlo experimentarlo pasar por todo eso a los del último semestre les preguntaba ¿cómo ves a tus compañeros de primero o segundo semestre? muy bien yo creo que van haciendo un buen trabajo yo nada más les recomiendo que vayan haciendo esto y entre ellos había una sinergia que decían los mismos profesores es que nunca dicen nada pero llega el otro que es un extraño pero que propicia esa comunidad entre hasta los mismos alumnos es que yo ni lo conocía ¿no? o sea llevan ahí un tiempo juntos y ni se conocen y eso ahorita que estaba diciendo todo esto Javier o sea fui testigo ¿no? de que pasa ¿no? y pasa de manera muy interesante en esos procesos de intercambio y de este de poder de hacer comunión de que no hay un ejercicio del poder o sea el poder está compartido ¿no? y eso es bien interesante ver sobre todo en los alumnos cuando están amainados ¿no? muchas veces los alumnos están amainados no es que no sepan y que no puedan hacer las cosas es que los tenemos asidos como profesores y no les damos la libertad de equivocarse ¿no? y el equívoco es una percepción personal o sea yo puedo decir tú te equivocaste pero en realidad se equivocó ¿no? y por eso te digo que para mí siempre les digo yo creo que se queda medio pensando ¿por qué? pues digo es el momento de que eches a perder no le debes nada a nadie vas a gastar material pues es tu material tú lo pagaste no le estás haciendo daño a nadie porque no estás saliendo al mundo y puedes experimentar ¿no? deshaz la universidad es una si la podemos pensar como una relación del mundo del mundo podría podría hacerse pero también como lo que te decía ayer un mundo donde quepan otros mundos ¿no? yo sí soy un romántico de esa cosa ¿no? o sea el de para todos todo y para nosotros nada también ¿no? o sea son frases que siempre están ahí en el quehacer docente y este y los alumnos créeme que yo por ejemplo estas clases de animación que les comento hagan o sea no hay tema prohibido ¿no? o sea si vas a querer hablar ¿no? cuestiones eróticas ¿cómo las vas a tratar? ¿quieres ser explícito? ¿te quieres autocensurar? ¿cómo las vas a hacer? ¿no? y este al final estás sin nariz a niña pero pero hay esa libertad ¿no? y yo creo que eso también viene de mi formación ¿no? yo me recuerdo con mucho cariño a mis maestros ahí en la FAD y eran tipos jóvenes afortunadamente mi grupo era no sé iban yo en la tarde cuando había grupos en la tarde vespertinos y eran los puros chavos ¿no? así los que y váyanse con los de la TAU pero eso les daba esa chance también de experimentar con nosotros su propia práctica docente joven creo que eso es bien importante porque yo lo recuerdo mucho con mis alumnos mis primeros alumnos que les llevaba ocho o diez años ¿no? pues a veces esa diferencia sirve mucho para poder experimentar entonces también la experimentación en diseño yo vengo de este campo de las artes y la experimentación es más que necesaria y el equívoco no debe existir ¿no? porque también les digo hay accidentes controlados accidentes felices como decía Bob Ross no pasa nada o sea vamos a ver qué podemos hacer con eso y si se puede inscribir en algo en alguno de estos objetivos que la currícula nos demanda ¿no? porque eso es algo que no podemos obviar ¿no? hay una currícula que nos va a demandar estos objetivos y como tal pues creo que en un seguimiento académico debemos ser como conscientes de eso también tampoco los vamos a dejar así coqueto vayan a destrozar la escuela ni quiere digo las escuelas de diseño de arte ahora son tristísimas ¿no? o sea no hay murales no hay grafitis ¿no? no hay carteles pegados exacto o sea es algo que a mí a mí me critican mucho porque todos dicen no es que la huampo ajimalpa es bien bonita y yo pero si parece tres pisos de estacionamiento y parece un corporativo una escuela de diseño debe tener así como vitrinas carteles esto pintado ¿no? sí no digo pero yo vengo de una escuela de artes donde en algún momento nos hicimos de ese espacio ¿no? lo pintamos lo decoramos lo hicimos nuestro durante un año ¿no? cuando eso pasó fue tristísimo porque borraron todo y volvieron a hacerle un hospital pero bueno ya me extendí mucho gracias Javier me acordé de esas experiencias en como con Toño también perdón antes de que segundo para ir como cerrando y poniendo algunos puntitos esta idea de la currícula y de qué tan explícito debería estar en la currícula este porcentaje necesario y muy de mucho peso de un tiempo en el que para que haya preconfiguración para que haya producto de simulación del mundo para que se inserte lo que vas a hacer para que soluciones la cantidad de ocio requerido es proporcionalmente inversamente mayor a veces mucho mayor al el clic al incluso al trazo ¿no? incluso es decir el trazo mismo cuando uno lee este cachito de Pedro Páramo o el de Yimara y Rosa de Teoya Guarete una de las maravillas yo lo análogo con la cocina es que cuando uno se sienta le sirve en el plan uno dice ¡guau! pero hay una historia temporal para que llegara al plan pero lo único que se valora y se califica desde una sociedad donde la valoración está en la ejecución ¿sí? si nos vamos a otras sociedades volviendo a lo que un poco decíamos ayer con la cuestión del colonialismo y de cómo se instauran valores de temporalidad ¿no? hay otras formas de estar en el mundo en donde qué bonito qué bien que quedó el plan pero lo interesante lo valioso es cómo se hizo la receta que se hizo entre varios que estaban en la cocina que estaban chacoteando ¿no? etcétera etcétera ¿no? el cine y algunos reality nos han regresado eso los realities de cocina ¿qué es lo que realmente acontece? la cocinada ¿no? o sea ya la ejecución que si el chef valora que pero una de las cosas que ha logrado ha sido poner en evidencia lo que esta tradición de la partitura donde en el archivo lo que debe quedar es el plan la ejecutado no no el proceso que convoca y que reúne ¿no? y en la cocina es otro ejemplo contemporáneo en el que efectivamente la cocina cada vez es un espacio no tanto de la supervivencia ¿no? sino del gozo que convoca a la familia que convoca etcétera o sea así como el deporte puede ser una analogía interesante ¿no? lo que va sucediendo en la cocina no es la receta va sucediendo el ir probando el ir moñando el con que lo estoy haciendo ¿no? la velocidad el tiempo el dejar reposar la masa etcétera es decir sin embargo vivimos en un mundo donde la partitura lo que podemos ver y lo que valoramos y lo que calificamos hasta pedagógicamente es el la parte negra y no los silencios ¿no? quizá en la pedagogía de la música que es muy distante cuando uno ve cómo enseñan en la facultad de música pues no se parece a cómo se enseña la literatura ni el diseño pero nada ¿no? ellos están todo el tiempo provocando el uso es imperativo ¿no? estar jugando con el instrumento estar practicando estar hablando estar tocando todo el tiempo ¿no? se convierte la forma de ser músico no conozco un solo músico compositor que no toque ¿no? que no vaya a conciertos que no esté escuchando que no esté discutiendo ¿sí? ajá pero allá hay otra otro modelo transversal antiguo interesante que sería la enseñanza de música insisto si uno ve la currícula de música dice uno pero esto tres cositas y la página vacía porque todo el vacío no es práctica 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 y está en la currícula salud segundo perdón no más quería adicionar a lo que estaba diciendo Javier el objetivo llegar al objetivo en el diseño pero plantear los objetivos con claridad porque muchas veces precisamente el proceso de bocetaje cae en una rutina en un proceso que no lleva a ningún lado entonces eso sí es grave porque si no tienes claridad entonces yo incluso en la especialidad publicidad siempre le digo a mis alumnos hacia dónde vas entonces les leo esta esta frase que dice Alicia en el país de las maravillas ¿no? ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? conteste el gato esto depende de gran parte del sitio al que quieras llegar Alicia no me importa mucho el sitio entonces tampoco importa mucho el camino que tomes y eso es un gran problema que sucede también en el proceso del desarrollo y el desarrollo de una forma de bocetaje para llegar para llegar a una solución o una propuesta que puede ser precisamente como dices Jen este una experimentación o llegar sin miedo pero si esa claridad me parece que es importantísima y al final la posibilidad de que se vuelva a retomar o que se vuelva a llevar a cabo el proceso eso no importa pero además esta forma de llevar la experiencia de una manera compartida en la que entonces todos participan me parece que es clave pero es fundamental tener claridad en ese objetivo porque si no entonces estamos divagando y ahí ya el ocio entonces se va hacia otro terreno hacia el desperdicio no hacia la abundancia entonces era nada más eso brevemente son varias ideas que me surgieron ahorita bueno primero una cápsula cultural deportiva Floyd Mayweather comercializó todo el proceso de entrenamiento y lo documentó y entonces veías con razón el cuate pelea así ¿no? todo lo que hizo para llegar a la pelea ¿no? y además hizo dinero pero quiero agregar al tema del ocio y a ver si ahorita nos puedes dar más luz Mariana la noción de deleite que yo la leí a una mujer que es museógrafa y que hizo una tesis sobre museos de la ciencia en el Carnage Melon ¿no? con Buchanan entonces ella decía es que los museógrafos decimos no es que al museo de la ciencia se va a aprender y eran museos aburridísimos ¿no? y en cambio al cine se va uno a divertir y ella la noción de deleite que según lo que me acuerdo la toma de Aristóteles es que para Aristóteles la comprensión o sea el aprendizaje debe generar deleite y para que eso suceda tiene que haber una participación que era el argumento de la museógrafa tiene que haber una participación del visitante ¿no? en la comprensión de la física del clima de los distintos museos ¿no? entonces me parece que eso puede vincularse a lo que venimos diciendo y ahorita un poco de voy a hablar va a salir lo pedagogo ¿no? de la éxtrasis pedagógica ¿no? la importancia de eso aparte de lo que han dicho de lo colaborativo ¿no? para mí mis experiencias que son las menos pero a veces que sale bien más padres es cuando logran ver lo que les estoy enseñando ¿no? tengo dos experiencias una hace tres años con muchachos de comunicación les daba yo pedagogía contemporánea y este y les expliqué quién era Freinet ¿no? un pedagogo francés y que eran las asambleas de los niños ¿no? y todos eran incrédulos ¿no? hasta que los llevé a la escuela entonces vieron discutir en la asamblea los niños de primero de segundo de tercero con sus maestras ¿no? entonces era el deleite o sea la cara de ellos ¿no? de decir pues si existe si es cierto ¿no? y la otra tiene que ver con una experiencia en la UAM Xochimilco yo daba la teoría y la historia en un módulo donde se trataba la gráfica mexicana y el grabar ¿no? grabado en metal aprovechando que tenía un cuate en Aguascalientes que era director del rollo pedagógico del museo de Posada organizaba un viaje lo organizé una vez y luego me seguí porque era súper persuasivo o sea leían sus libros de Posada y además les dio una hueva tremenda porque es la revolución mexicana ¿yo qué tengo que ver con eso? luego llegaban allá a Aguascalientes se metían al museo y estaban trabajando grabado aprendiendo grabado junto a las piezas a las placas de Posada a las producciones de Posada ¿no? y era también ver la cara en el camión de regreso era algo muy muy gratificante ¿no? y varios yo creo que eso eso los marcó ¿no? y además lo que es interesante es que ahí yo no sé nada de grabado o sea yo funcioné ¿no? como un pinche gestor ¿no? de conseguir el grabador conseguir el camión conseguir esto les di un libro de una biografía de Posada ¿configuraste la simulación? exactamente y aprendieron bastante de grabar ¿no? sí ¿no? ¿dabien? ¿para qué? sí es como muy rápido haciendo un poco de relación perdón ahí está es muy rápido el comentario y bueno también vino a la mente ¿no? haciendo como una relación entre los lo que nos comentaba ahorita Toño con referencia a esta Martilau creo que es ¿no Toño? Martilau y este de la cuestión del museo ¿no? como aquello que también de alguna manera nos comunica y nos y este lo que decías también este Mariana de que el diseño desgraciadamente espero que ya menos ¿no? este esté centrado en el culto al bulto o sea en el bueno el resultado pues ¿no? y creo que haciendo relación para acá con el museo las oportunidades que precisamente ha tenido el diseño de promover creo que es este Bordier ¿no? el campo simbólico está centrado en el bulto en el en el coso ¿no? en los museos en algunas posiciones en la mayoría en las que he ido pues está ahí precisamente el el resultado pero no hay detrás precisamente lo que dice esto de esa gestión y todo lo que tuvo que suceder para que estuviera esa silla para que estuviera para que estuviera el diseño que está bueno creo yo que que también este el campo simbólico del diseño pues ha tenido como esas oportunidades que no hemos podido aprovechar al máximo de exponer al otro lo que en realidad es el diseño que si es una materialidad y si puede tener goce estético por supuesto funcional todo lo que implica pero casi nunca damos el antecedente de por qué sucede eso que está sucediendo para que se viera la riqueza en términos contextuales ¿no? políticos, económicos, sociales tecnológicos y todo lo que implica y precisamente toda la gestión y todo eso que se arma para que ese resultado suceda y no nada más poner el resultado que luego en los museos algo tridimensional pues lo ponen contra la pared ¿no? y dices ¡auch! ¿no? entonces creo bueno nada más era como un comentario precisamente eso de que el campo simbólico que hemos creado alrededor de nuestra disciplina creo yo que también tendríamos que este abrirlo o como era ayer este desarchivarlo ¿no? para poder ampliarlo ahí está y entonces gracias que sale precisamente que el archivo de la profesión del diseño volviendo a la imagen esta de la historia de la partitura tiene muchos grises tiene muchos silencios tiene muchos blancos que son conscientes por parte del profesor son conscientes pero me parece por lo que ustedes mismos me están diciendo que parece accidental que parece ocurrencia que no tiene el nombre serio legítimo de estrategia parte del proceso ¿no? y el tópico del ocio tiene un problema que que suele asimilarse desafortunadamente a uno de los tópicos más exitosos del siglo XIX que es el del género ¿no? que se sintetiza en la musa entonces la musa se convierte en el kairos es que me cayó la musa es que no, no es que el ocio es el momento en el que el no hacer el contemplar ¿sí? implica lograr la serenidad en otro sentido ¿no? y se vuelve intentamente yo no voy a usar la palabra productivo sino provechos ¿no? lleno de provecho eso es lo que quiere decir ¿no? cuando termina una palabra en ocio ¿no? está lleno de provecho el asunto el asunto es que ese lleno de provecho nos lleva a la idea de abundancia y abundancia es cuando esto lo dice Calazo en un libro maravilloso que se llama Las Godas de Carmo y Armonía Roberto Calazo que abundancia era el filo de la copa para que no se derramara la idea de abundancia es la idea de vastedad con suficiencia es lo justo para que no se derrame por eso se le pone el filo ¿no? para que no se derrame entonces derramar implicaría estar desperdiciando y el desperdicio implica pérdida pero la idea de abundancia de continencia de suficiencia ¿sí? ¿sean que es una cuestión también sujeta a lo que decía hace rato Abraham a partir de quién ¿no? ¿dónde está el error? ¿para quién eso es abundante? ¿para quién eso es suficiente? ¿para quién eso es útil? un pasito atrás si el árbol vale más muerto que vivo si yo solo lo meto como madera ¿no? o bien lo veo en su abundancia en su moción de abundancia resulta que pues no lo corto pero le tengo que restituir ese sentido ¿sí? quiero traerles solamente para para seguir comenzando sobre esto desde otro lugar ahora ya vimos acá el señor Rulfo espero que reconozcan esta cosa ¿sí? es el emblema un emblema de alciato que tomó Aldo Manuncio para sus hijos ¿no? para su logotipo ¿alguien sabe qué significa este emblema? ¿sabe que era un emblema de alciato? creo que no ¿verdad? entonces el ¿qué significa el delfín en el ancla? este emblema titulada tenía el mote de festina lenta en latín que significa apresurarse lentamente apresurarse lentamente y esto es un oxímoron en términos lingüísticos retóricos ¿no? es una contradiedad en los términos pero están siendo juntados ¿no? ¿por qué Aldo Manuncio escoge esto como símbolo? esta es la parte interesante ¿qué significa apresurarse lentamente? viene de la época del emperador Augusto que fue muy famosa no en términos históricos sino simbólicos porque expresaba el momento en el que el emperador decide que esta sea la regla política imponer en las decisiones políticas la lentitud como divisa ¿qué es la lentitud latina? aquello que va a promover la prudencia la templanza la reflexión la comunión es decir lo vamos a conversar lo vamos a conversar lo vamos antes de hacer ¿sí? tenemos expresiones populares ¿no? voy despacio porque llevo prisa ¿no? ¿ajá? más vale paso que dure que trote que canse y en el zen en la tradición zen solo para pensar que esto también existe en otras tradiciones filosóficas lo que está terminado está acabado es una frase de alguna tradición de zen que parece rarísimo es como pero como que lo que está acabado está terminado sí por hoy eso implica que hay que dejar la tarea hay que dejar el trabajo que hay que suspender que lo que por hoy está acabado está terminado mañana mañana seguimos desde otro lugar en otro tiempo ¿no? entonces la idea de la de la lentitud es este el emblema de la el pezina lenta ¿sí? que Aldo Manuncio haya tomado al teatro este específicamente que en ese momento todo mundo podía poner en pie lo que hacía Aldo Manuncio tipográficamente en su trabajo no tenía que ver con apresurarse ¿no? sino con apresurarse pero lentamente ¿sí? la lentitud eh tiene muchas acepciones ¿no? viene de lentus y esto es una les pongo aquí es una la primera acepción en el diccionario de María Montiñérez una cualidad de las plantas lentus que tiene que ver con su consistencia con su textura y Coromina va a decir que es otro diccionario que la lentitud tiene que ver con lo duradero ¡guau! ya vamos viendo de qué manera este eh esta estos estudios de la lentitud así como existen instituciones que estudian el ocio hay todo en la escuela de la lentitud que se banalizó hace unas décadas en una cosa horrenda que se llama de slow move ¿no? la cocina lenta la no sé qué lento que es una banalización ¿por qué? porque básicamente es decir que la cocina te lleva tiempo y entonces aguántate 50 minutos ¿no? y va en contra del fast food ¿no? sin embargo va a haber slow food como lo podemos constatar en esta colonia en la que estamos que realmente es fast food ¿no? entonces eso nos da cuenta de cómo la banalización de conceptos que verdaderamente transformarían la forma en la que se hace mundo actualmente son detenidos ocultados como decíamos ayer con el caso de la atenea negra ¿no? cuando encontramos una obra o un hecho o un fenómeno artístico sociológico crítico teórico que en verdad toca y atenta contra las formas de producción de este mundo de poder vertical va a ser el slow movement fue cooptado por el mercado y se reprodujo como si fuera receta de McBones ¿no? entonces tenemos un montón de mezcla artesanal y es tanto que uno ya se da cuenta que no tiene nada artesanal y que pues no puede ser ¿no? entonces la lentitud es una cualidad de lo duradero es de lo pegajoso o sea estas imágenes metáforas ápticas o sea de tocar táctiles son importantes para pensar la lentitud ¿no? ayer alguien mencionaba a Yoo Choon Han ¿no? este filósofo que es de coreano muchos que es que es para mí ¿no? porque precisamente la a él le interesan mucho los espacios festejantes las pantallas del iPhone entonces que precisamente son lo contrario de lo pegajoso lo contrario de lo correoso ¿no? esas texturas que tienen que ver con lo no eficiente lo que no va a resbalar lo que va a implicar ¿qué cosa? la adherencia ¿no? y entonces el ocio tiene esta produce esto produce lo pegajoso lo aglutinado ¿no? lo duradero esta es la otra excepción y que es rarísima cuando uno lo lee dice a poco ¿no? húmedo dice la gran María Moliner o sea la lentitud que viene de lentus es una particularidad de lo húmedo porque la palabra relente describe la humedad de la atmósfera en las noches ¿no? esa humedad que hay ahorita que estamos en verano ¿verdad? cuando llueve pero incluso cuando estamos en invierno e incluso cuando estamos en el uno sale y esa humedad leve ya sea muy fría en verano digo muy fría en invierno ya sea bochornosa ¿no? pero esa sensación de humedad que nos hace como pegajositos ¿no? que nos hace poco adherentes muy bien muy adherentes ¿no? viene de la está en la palabra relente ¿no? bien ahora solamente se ve en las noches serenas ¿qué quiere decir esto? que no hay miedo ¿eh? si serena viene de serenum ¿ja? pero sereno que es otra otra significado en la misma palabra sereno o serena una noche serena una noche sin viento es una noche calma tranquila sin perturbación y entonces la lentitud para los estudiosos de la lentitud no es un fenómeno del tiempo sino moral es decir para que algo sea lento no solamente debe ir despacio que es lo que pensamos ciertamente ¿no? porque vivimos en un mundo donde la aceleración es una condición del mundo y pensamos que su contrario nos va a ayudar que sería ir más despacio ¿eh? los estudiosos de la lentitud que hay un grupo en la en América Universidad Autónoma de Puebla que se dedica en sus cuadernos del seminario a trabajar la lentitud y que están para descarga y que ustedes pueden revisar analizan precisamente que para que algo sea lento tiene que ser sereno sino solamente es lo mismo pero despacio ¿me explico? ¿no? entonces estamos haciendo comida slow ¿sí? pero con la misma depredación ajá la carne está congelada está dentro de la misma idea de producción porque no nos hemos hecho la pregunta por la serenidad por la tranquilidad entonces para que algo sea lento debe producir calma y producirse en calma entonces debe generar calma y debe hacerse en calma ¿sí? esto vincula según estos estudiosos ¿sí? a la lentitud con una actitud ética con una disposición a la calma ¿sí? a la serenidad entonces esto viene con que en un objeto que produce calma ¿cómo será? ¿cómo producir en calma en tranquilidad? les voy a leer una cita que no pueda escribir sobre una semióloga que se ha pedido Oulet y que muy probablemente muchos de ustedes conozcan y que hace una reflexión sobre la estética en términos éticos es decir la estética no es una reflexión sobre lo de ello sino es una reflexión sobre la forma subjetiva en la que tenemos sensación los perceptos y las sensaciones son remitidos no al referente no al objeto bello ¿no? sino a la relación con el otro con el exterior entonces no solamente si yo hago un objeto de diseño para mi satisfacción desde mi idea de la perfección de lo bello ¿sí? estoy tomando una postura ética estoy diciendo tú y el resto no solo no interesan sino que su negación es la condición de posibilidad de lo que yo considero ese ese tipo de marco de referencia de pensamiento de lo estético en términos de la belleza en una tradición muy decimonónica lo bello es aquello que no tiene peso ético que no tiene peso político que solo tiene peso de forma ¿eh? implica precisamente un ejercicio de provera como consecuencia sin embargo cuando hacemos las reflexiones desde el punto de vista estético decimonónico decimos no lo que pasa es que ellos no saben lo que es lo bello hay que enseñarles lo que es lo bello no 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 es que sea poder es que lo bello es inobjetable porque es bello por sí mismo no ya estamos en el 19 en la colonización salvaje ¿no? hemos hecho este trayecto estos dos días ayer en especial un poco hablando de estas restituciones de los archivos precisamente ¿no? porque hace un momento decía segundo ¿no? hay un un objetivo claro pero no pero en el diseño siempre va de ir y vuelta es decir el objeto tiene tú una claridad y va y luego ah mira pero están haciendo otra cosa con esto y regresa y hace rato yo hablaba de que la literatura son simulaciones del mundo sin el diseño por eso no se oye lo último por favor por rojo si va a tener lectores y la recepción sí pero está acabada en términos de que yo la vuelvo a leer y Madame Bovary vuelve a quedar muerta tengo otra interpretación yo crecí de otras cosas en el texto sí pero el texto está finito el diseño me parece que eso no sucede por cómo se comporta lo que ustedes lanzan al mundo y por qué el objeto siempre está regresando en la manera en la que ustedes diseñan como me han contado y como lo he visto ¿no? pues diseñan una taza que hacen tantas falsas tazas en el mundo y luego regresa ¿no? regresa y entonces es otro material ¿sí? otro otro número otra cantidad otra circulación otro empaquetado el objeto y no estoy hablando de contingencias mínimas sino que son contingencias que determinan que la cosa sea haga bulto y haga espacio en el mundo tenga efecto de sentido y tenga efecto de presencia ¿no? eh hace rato decía Abraham el Walkman la música digital una de las cosas que logró la música cuando se vuelve archivo digital es que mis alumnos en una fiesta lo mismo escuchan a Juanga ¿no? el concierto de Bellas Artes ahí lo proyectan y brincan y todo ¿no? que están escuchando al DJ no sé quién ¿no? hay uno que tiene mi apellido y todo el mundo ahora se ríe porque le digo que mi apellido Osuna ¡ay Osuna! y yo no sabía ni por qué hasta que vi al DJ Osuna y dije ¡qué mal! ¡qué mal esto! ¡ni modo! ¿no? pero bueno ya resuena ¿no? entonces ¿qué sucede ¿no? que hay alguien que deciden que hay que volver a sacar los non-plays que ahora son viniles y la tornamesa y oye una cantidad de sin sentidos al respecto para justificar la producción y la inserción de eso porque la música digital logró democratizar un montón en términos piratas ¿no? es decir ahora puedes tener lo mismo música de cámara que reggaetón que las rancheras que claro está mediado por una serie de circuitos de circulación una cosa muy clandestina en muchos sentidos en términos de mercado pero el volver al tornamesa en la sección de romanticismo que ha utilizado Abraham implica exclusión otra no estamos hablando del tornamesa estamos hablando de un deseo de exclusión muy claro lo logras objetivo materializándose una serie de objetos que no sé si le hagan falta y que cuando están ahí hacen ese objetivo excluir 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 lo mismo que la música digital por supuesto excluye a quien no tiene un dispositivo por supuesto entonces tienes el radio tal sin embargo cuando ponderas lo que transformó la música digital dices tú pues sí qué cosa que haya regresado el tornamesa ¿no? y cuando no tienes un tornamesa casi todos mis colegas tienen uno ¿no? y argumentan ¿sí? digo ¿en qué casa el infonadí cabe? no es que esta gente compre unas pantallotas y míralos ahí están formados porque es lo que cabe en una casa de infonadí en serio sí cabe uno entra y se mira si tienen en ese muro es el muro de la tele la telecongrega ¿sí? pero el tornamesa está en su disposición espacial de objeto que tú ves en una casa de infonadí y dices pues por eso no hay libreros porque no caben estos objetos que también hacen mundo solo para para reflexionar de qué manera se arroja algo pero regresa siempre y en las simulaciones de la ficción no tan así ¿sí? por eso uno vuelve a Movi Dix claro yo vuelvo a Movi Dix y es algo diferente pero Movi Dix la obra con sus simbolitos impresos junto ¿no? por eso está el drama en literatura de encontramos la obra inconclusa o en música ¿por qué? porque el acabamiento es una condición de la comunicación de esos mundos de la ficción del arte y en el diseño siempre regresa siempre regresa ¿no? préndale ahí porque si no no lo escuchamos sí a ver doctora doctora Mariana ¿podríamos entonces decir que los libros les pasa lo mismo? los físicos me refiero pero los digitales como que no tienen mucho éxito depende no la música sí no pero los libros digitales depende no 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 bueno es que también depende de la música no imagínate hace 20 años todo lo que ha pasado ahorita claro claro no no yo lo sé 10 libros de libros a la tarde de esas cosas sí pero este pero nada más precisamente que se refiere a la experiencia en la literatura y a la experiencia de la música yo quizá me refería más bien a la música porque la música también es una experiencia y la música también escuchar la música es toda una experiencia yo podría negritos como decíamos cuando era joven no porque además mis fiestas eran con negritos no no negritos de piel los negritos los long play y eran democráticos o sea estaban participando en una fiesta posteriormente vino en mi bolsa trasera el el casete y ese lo transportaba al carro o lo llevaba a una fiesta no hacía sus propias grabaciones a partir de los negritos a partir de los negritos entonces bueno yo tendría mis dudas de 35 no de 45 bueno de 75 que oía mi abuelito de 75 ahora la quiero regresar a que la lentitud es una cualidad ética no tanto del tiempo sino de la disposición mía en el tiempo a habitarlo de cierta manera es decir para que yo habite el mundo con mis valores para que yo habite el mundo con una disposición ¿sí? tengo que tomarlo con calma ¿no? o sea tengo que habitarlo con calma y esa calma no es temporal ¿no? es una calma interior tengo que estar tranquilo no perturbado de allí que en la antigüedad no solamente occidental sino en muchísimos pueblos la prudencia solo se puede ejercer y estar en calma también es como junto con pegado y luego Platón le va a juntar otra virtud que va a ser la justicia hacer lo justo lo justo también tiene que ver con no de más sino lo justo si haces de más estás desperdiciando hacerlo justo implicaría hacerlo abundante cuando alguien dice me gusta demasiado está utilizando pésimamente ese adjetivo demasiado es suficiente perdón bastante estoy ya no bastante es lo que basta lo que basta vivimos en una cultura que ha entronizado el desperdicio como una representación de la riqueza eso en diseño no lo ¿qué pasó Toño? uff Toño ¿no? entonces volviendo a tu a tu pregunta sobre el deleite ¿no? lentitud ¿sí? calma prudencia justicia ¿sí? suficiencia tiene que producir deleite tiene que pasar por el cuerpo tiene uno que querer regresar a eso ¿sí? si estoy en la aceleración en el desperdicio y voy a poner el ejemplo de la forma en la que se produce cine hoy en día en Hollywood ¿sí? y que es como se producen casi todos los productos mainstream ¿sí? y es tienes 25 cámaras digitales una sola toma una sola escena ponen a los actores y toman 25 veces la misma escena ¿qué pasa en términos de archivo y de energía hombre energía eléctrica y cuántas de esas tomas van a quedar en la pero ¿por qué lo hacen? porque ¿no? y entonces tienes una lógica de producción con base en el desperdicio pero no solo estás desperdiciando luz estás desperdiciando personas tiempo de las personas ¿no? entonces ¿cuántas de esas tomas quedaron? de cada una de esas cámaras se toma un segundito se edita y eso implica una cantidad de horas de edición que ha hecho que la edición cada vez tenga mayor importancia incluso que la dirección porque ahora puedes poner las cámaras ¿sí? y tienes asistentes de dirección que dicen esta toma y luego viene el representante de Scarlett Johansson ¿no? o de el que hace Iron Man Downey Jr. y dice en esa toma se le ve el caído del gordito así que en él ¿no? viene la censura entonces lo que vemos como resultado es lo que queda del desperdicio del desperdiciar como condición lo llevamos a otra dimensión ¿cuántas películas se estrenan cada verano? ¿cuántas películas se estrenan cada 15 días? y todo lo vivimos oye que voy a tratar de ver no ya la sacaron de cartelera todo aquello que se desperdició en su producción en su realización pero además después se desperdicia en que solo lo ves durante dos semanas en los cines en ciertos horarios y va para afuera y esa eso implica que tener tantas cámaras implica que hemos perdido la idea de lo justo lo justo en términos de lo que es suficiente para está condicionado por una idea de que entre más medios digitales tengas menos se desperdicia no se produce desperdicio ¿no? el señor Thorsten Blytheven que tiene un libro que se llama teoría de la clase ociosa es un trabajo de un inmigrante el economista y sociólogo de la economía habla precisamente de cómo el desperdicio el exhibir el desperdicio es una condición es una condición de del estatus quo en términos de desigualdad ¿no? entonces volviendo a la idea de poder una de las formas de ostentar poder en un cine como Hollywood en una industria como Hollywood es que puede desperdiciar y lo hace y hace cine con tres pesos ¿no? y con mucha pasión ¿verdad? hace una cosa como una serie que les recomiendo que se llama Crónica de Castas ¿no? donde todo el trabajo fue previo para no desperdiciar ¿no? entonces es una toma entonces se habla mucho con el actor no tenemos más ¿va? y entonces pues me equivoqué pues a ver cómo hacemos de la equivocación virtud ¿no? eh vemos el ejemplo en el padrino ustedes recordarán la primera secuencia del padrino en la que está sentado en su escritorio con las pequeñas echadas y se sube un gato el gato no era parte de la escena el gato era un gato del set se sube ¿no? cualquier actor bueno no cualquier persona se le sube brinca ¿no? pero él es Marlon Brando actuando entonces toma el gato lo acaricia ¿no? porque él mismo o sea él mismo sabe que es parte de la necesidad del opusco entonces él no se va a parar lo que había cualquier actor ahora hazme otra toma hazme otra toma hasta que quede porque yo soy mal actor o mal actriz ¿no? entonces llevándolo a que la lentitud es una cualidad que promueve una disposición ética en el tiempo por lo tanto una forma de estar en el mundo y por lo tanto desde esa disposición los objetos que yo diseñe piense en comunión con otro ¿sí? deben ¿qué cosa? promover un tipo de disposición en el otro con los otros ¿no? el ocio es esa temporalidad que promueve la lentitud ¿sí? y cuando se nos saca de ahí cuando se nos dice ¿qué tanto hace ese animal? ¿sí? que mi madre me decía ya estás leyendo otra vez nada más me descuido y te pones a leer ajá porque efectivamente era medio mal lavar los platos para llegar al momento de la calma al remanso del río al momento místico para mí que era pero claro la percepción de un ama de casa como mi mamá era ya estás otra vez que perdiendo estas nociones de desperdicio de pérdida de carencia son las que tendríamos que estar cuestionando porque dominan la entendimiento del diseño la concepción del profesional del diseño del arquitecto lo podemos expandir volvemos a que estas son las preguntas trascendentales que hacen las humanidades y que cuando las migras a otras disciplinas las hacen un poco estallar y no le gusta a nadie ¿no? pero pensando precisamente en que la pérdida del tiempo imagínense cuando llevamos esto a las perspectivas críticas feministas como en una cosa maravillosa ¿por qué? porque ¿qué tipo de temporalidad ética es la materna? ¡Ay! ¡Wey! ¡Ay! ¡Cabrón! Es el origen de la reproducción en la riqueza sin el cuidado de la vida sin el cuidado de la vida del bebé inútil ¿eh? no hay nada pero eso es una pérdida de tiempo es una pérdida de tu ser como mujer como individuo tú deberías abrogar la maternidad porque si no eres mamá te vas a realizar como individuo pero desde la noción de que cuidar de que ese tiempo de ocio es una pérdida de vida cuando lo que hay es abundancia ¿sí? y no es impreso pero es que si te lo venden como tú vas a dejar de ser vas a dejar de dormir vas a dejar de comer te lo están diciendo en términos de pérdida ¿por qué? te estás desperdiciando como papá es lo mismo bueno como papá ay ustedes verán yo no voy a hacer esa reflexión ¿no? pero efectivamente hay una idea porque está basado en que lo que está hasta arriba es el individuo ¿cuá individuo? volviendo a que restituye el sentido congregativo de la retórica la literatura la simulación el diseño es que es con otros para nosotros y hay una actividad que es la maternidad que es absolutamente unos otros de cuidado de nadie y a esa se le quita se le menoscaba tiempo se sacrifica se mete en la guardería ¿no? porque la la percibimos es como percibida por eso es bien fácil deshacerse de la maternidad en términos de estrategias políticas de mercado de derechos laborales ¿no? porque se considera que ni siquiera es tiempo de hecho ¿no? muy pocas ahora ya ahora ya hay muchos trabajos de reflexión sobre la maternidad pero muy pocos tocan este aspecto que tiene que ver con que hay deleite en eso no no todo es sufrimiento cuando algunas mujeres dicen oye no oye yo si tengo bien arte y ocio y estoy llena de energía y hasta me me hace alegre es que ahora casi está prohibido decirlo pero fíjense que le restituye restituye comunión restituye deleite pero si decimos que es pérdida no bocete ay ya hazlo chingada no ¿para qué vas a entrevistar a tanta gente? aunque entrevistes a tres ¿no? porque lo que estás considerando es que eso es una pérdida que tú ya tienes muy claro el objetivo y perdónenme pero yo creo que esa claridad es un proceso no no llegas a ella sino que te va desplegando y por eso me parece segundo que el objeto va y regresa y cuando regresa tú decías ya yo pensaba que pero otra vez y va de vuelta ¿no? y regresa ¿sá? pero eso implica lento ¿no? adherencia inversión ¿no? ritmo ajá y esta es una definición de gracia cuando uno dice es que fue gracil esto fue hay una cosa en matemáticas que se llaman demostraciones elegantes que es esto cuando el matemático después de haber hecho no sé cuántos ejercicios un pone el teorema y todos se quedan así dicen porque un problema se puede resolver según los matemáticos de muchas maneras lo que todos quieren es hacerlo de manera elegante y a mí me parece maravilloso que utilicen esta palabra porque pareciera que los científicos son los más alejados de la literatura de las metáforas y no ¿no? o sea son están metidos para comunicarse hacer metáforas además de hacer temáticas físicas son tipos de notaciones específicas ¿qué les parece esta noción de la lentitud en términos parece productiva para el diseño yo sé que alucino barato pero es que en la en la literatura y en los literarios esto se da por sentado y ahora que se está reflexionando con mayor profundidad resulta que efectivamente uno no puede tener los muchos libros es una adicción estar bajando pero pero uno regresa porque lo lento en la literatura es la red si puedes releer no hombre ya ya y eso implica un ejercicio virtuoso de lentitud porque voy a regresar tres cuatro cinco veces y eso implica que no voy a poder más que leer cuantos libros en mi vida renunciar ¿verdad? al exceso en pos de la abundancia ¿sí? eso trae tranquilidad lo otro trae ansiedad es que tengo que leerlo todo es que tengo que diseñarlo todo es que tengo que la risa de abrazo pero cuando pensamos la lentitud como una disposición genética en el mundo en términos de calma moral se hace lo sereno no la tempestuoso no el viento ¿no? lo sereno ya me callo y los escucho me ha hecho mucho sentido ahorita acabo de de concluir un librito sobre educación del diseño y cómo pensar el diseño desde la retórica y su educación y puse un capítulo de un artículo que algún día te mandé sobre cómo hizo la casa en el sertón Luis Antonio y entonces el sertón es una zona en Brasil rural y él hizo es un diseñador paulista y hizo la casa de cultura y entonces yo lo entrevisté oye cómo la hiciste voy a saltar de sus influencias arquitectónicas ¿no? sí que conocía muy bien ya la ¿cómo se llama? la arquitectura de esa región fue muy respetuoso de eso pero él es un arquitecto pero que estudia también literatura y entonces para esa casa de ese lugar que se llama el cerro de la Garza tomó dos cuentos de Guimarães Rosa que son sobre sobre ese lugar ¿no? que es el morro del cerro de la Garza ¿no? que es un cerro que está ahí en la planicie es como un triángulo equilátero y otro que se llama Conversación de Bueyes que es un cuento sobre bueyes que van transportando este caramelo ¿no? y los bueyes van hablando entre ellos ¿no? pero lo que es identificatorio de la región es su cerro y el carro de bueyes ¿no? entonces es rápido para no cansarse entonces dijo Luis Antonio voy a conocer cómo se hace un carro de bueyes para luego incorporar la madera de ese carro ¿no? en las traves de la casa ¿ok? vamos a ver siguiendo y entonces llega y entrevista a un señor señor del pueblo que hacía carros de bueyes Manuel Alexandre hasta me acuerdo del nombre oye cómo lo hace fotografió Luis Antonio fue sacando bocetos fue viendo la estructura conociendo las maderas y de repente le dice hijo pero ya pasó la época ahorita de la de la madera y del armado véngase el año que entra y tuvo que regresar el año que entra a seguirlo entrevistando pero también el propio Luis Antonio ya tiene este tema de la lentitud porque si no tú dices bueno ¿para qué lees los cuentos? pues a la casa ¿no? no pues hay que leerlo y hay que entrevistar al artesano ¿no? y hay que ver otros literatos y hay que recorrer el territorio entonces creo que ese es y es un gran diseñador y ha hecho edificios modernos y todo ¿no? entonces yo creo que ahorita yo hice muchos clics ¿no? con esto que estás diciendo ¿no? porque si yo no había encontrado cómo decir que la lentitud no es peyorativa ¿no? lo único que encontraba es la imagen de Mafalda pidiendo que paren el mundo para bajarse ¿no? y yo de repente le digo a los alumnos la universidad es para que se bajen del mundo que están viviendo ¿no? que es como muy vertiginoso ¿no? se apago ok ahí estoy ahí me escucho ¿o no? ¿no me escucho? ¿se escucha? ¿sí? ah va perfecto bueno este digamos para para este rescatar estos momentos que para mí entre otras muchas cosas han sido memorables de este seminario ¿no? que es cuando la doctora Mariana nos dice ahora de lo que les expliqué métanlo a su aula ¿no? bueno creo yo que precisamente en el taller de diseño este estamos como sacrificando aprendizaje ¿no? estamos desperdiciando aprendizaje ¿en qué sentido? creo que cuatro proyectos al semestre nos llevan precisamente a hacer lo mismo pero más lento es decir a estresar al alumno ¿no? y a que le pierda la ociosidad al taller de diseño o sea el goce pues ¿no? al taller de diseño este sucede que cuando hacen la entrega ya terminó ya como el arte ¿no? ya fue finis porque no hay esa retroalimentación del alumno para con nosotros retroalimentación en el sentido de que el alumno nos diga lo que él esperaba y no sucedió lo que él esperaba ¿no? eso ya no nos dice eso ya creo que no nos llega y pues ya lo dejamos pasar y creo yo que en ese sentido estamos aprendiendo aprendizaje porque estamos desperdiciando aprendizaje porque en esa reflexión de cuando ya llegué al resultado final donde el maestro me puso 10 o 0 y no sé por qué este pues ya no sabremos precisamente lo que aprendió el alumno en realidad creo que este esos mecanismos también de evaluación que ocupamos a partir de centrarnos en el resultado y no de ver precisamente si el alumno aprendió en el proceso pero de sus propias palabras sino de lo que nosotros estamos percibiendo es en este sentido que creo que estamos desperdiciando el aprendizaje ¿no? estamos perdiendo el tiempo pues de ellos y de nosotros de ellos y de nosotros entonces este creo que invita mucho a reflexionar ¿no? este de mover precisamente el archivo este que ya está con llave sellado soldado y no sé qué tanto de abrirlo y de ver precisamente si en realidad toda esta cantidad de producción está siendo efectiva para el aprendizaje pues no nada más del alumno sino de mí mismo como docente y de si eso me permite estar ahí como otros 20 años pues ¿no? en la misma situación bueno es una situación de reflexión ¿no? que te digo que es este lo que para mí es memorable porque cada que nos mencionas algo que nos das un tema pues no puedo evitarlo aventarlo al aula y lo que estoy haciendo este como docente pues ¿no? bueno nada más bueno yo nada más recupero un poco ahorita que estaban comentando sobre la abundancia el desperdicio y la cadencia ¿no? que la cadencia es un término bien bonito ¿no? sobre todo en la música creo que ahí me gana a veces mi formación perdida ¿no? de músico del archivo de la música sí porque bueno yo tuve ese conflicto conmigo mismo a los 18 19 años ¿no? seguir siendo músico cambiar me encontré en la escuela de arte aquí solo y la música pero nunca ha servido ¿no? al final de cuentas es una actividad que está ahí latente todo el tiempo y la recupero y esto que decía la cadencia me acordé que también es un término que siempre estoy insistiendo piensen en la cadencia ¿no? es como respirar es como detenerte es como decir suspirar ¿no? y los alumnos se me quedan y me dicen ¿qué onda con este cuate? ¿no? hijo loco ¿no? ¿qué es eso de la cadencia? ¿no? entonces piénsenlo ¿no? cuando cuando ustedes ven algo que los deleita que les da goce ¿qué pasa? ¿no? se detienen lo ven lo huelen lo tocan ¿no? se restriegan ¿no? y lo hacen con un ritmo determinado y eso da pausa a pensar en no el tiempo en esta secuencia ¿no? sino también darnos espacio a esos silencios yo estoy relacionando mucho lo que ha dicho Mariana ¿no? esos silencios que luego se nos olvidan o que no tomamos en consideración y la cadencia los tiene porque también tenemos aceleración tenemos lentitud tenemos prontitud tenemos letargos ¿no? y eso creo que a nivel de un desarrollo también como llevándolo al diseño o al arte el diseño este es necesario pensar también en esos espasmos que los mismos productos objetos servicios que se diseñan pueden tener ¿no? entonces este te digo ha sido revelado muchas cosas digo esas prácticas no están tan mal ¿no? digo está está muy interesante verlo también de esta perspectiva ¿no? que a veces como que uno las va así como dejando de lado pero hay que recuperarlas ¿no? gracias no no que nos ayudaras a la etimología de decadencia decadencia pero es que sería como un tipo de ¿cómo se interpretaría? si la cadencia tiene que ver con esta rítmica que te puede llevar de un espasmo a otro con una fluidez determinada la decadencia sería el sentido contrario ¿no? el jalarte el detenerte el tener como un freno un tanto hasta imaginario ¿no? pero no sé no tendría una definición yo no la entiendo ¿no? la cadencia como el adocamiento el sostener es que esa es una acepción de decadencia una la acepción más más occidentalizada es precisamente la del proceso del arruinamiento ¿no? del agotamiento pero prácticamente en términos arquitectónicos ¿no? de volver a alguna ruina ¿no? pero en términos musicales tendría que ver con quitarle algo a la cadencia lo que implicaría que se volvería un metrónomo pero fíjate no tiene ¿qué no tiene? no tiene cadencia no tiene fluidez no te propone por eso esta eh si quiero insistirles en que nos pasemos del tiempo la idea de lentitud a la de disposición para lo tranquilo entonces si yo estoy diseñando algo que implica estos espacios en los aeropuertos donde el chiste es que la gente no esté mucho tiempo los hago incómodos ¿verdad? y entonces pues la pero la gente va y se va a otro lado donde se siente como siga viendo los cuellos de botella porque va a encontrar la manera de conseguir la comodidad ¿no? hay una en lo que veíamos ayer y en lo que hay en la tradición incluso hegemónica de la literatura y del arte narrativo está muy de moda la distopía como un tipo de simulación que trata de aclararnos el mundo este tipo de simulación de la distopía va en contra de la idea de esperanza de la idea de lentitud como disposición a la serenidad de la teoría de la historia de colonial de la restitución del archivo de lo que hemos hablado en estos tres días del horizonte humanista no quiero utilizar la palabra optimista sino entusiasta es una perspectiva más que positiva del mundo llena de espíritu que eso quiere decir entusiasmo o sea meterle un sentido trascendental a las cosas las visiones distópicas que son hay muchos diseñadores que están fascinados con estas visiones distópicas implica el convencimiento de que este proyecto civilizatorio es esto y no más oye pero es que van a morir diez mil millones de personas pues sí pero así es vean cualquier distopía cualquier narración distópica y es un elogio de van a morir muchos para que unos cuantos y eso es ideológico y eso es adoctrinante si cambiamos la perspectiva y elegimos una disposición de valores de entusiasmo de es posible la comunidad es posible la serenidad posible la calma es no es que no se puede vivimos en la aceleración es que a mí me exigen para mí de que todo está muy caro es porque no quiere ser en arte porque requeriría es la disposición ética si yo quiero tener esa disposición ética nada de lo que me quite va a resultar una pérdida ¿no? ya estás otra vez leyendo mía ¿no? este pues y la ve los trastes y la ropa ¿para qué? para poder encontrar ese momento ¿por qué? porque vale la pena o sea esta frase a mí me parece muy hermosa en nuestra lengua castellana vale penar vale lo que inviertas lo que practiques lo que dejes ¿sí? pero implica siempre una postura ética con los otros ¿sí? las visiones distópicas actuales que son unas formas de narrativa que devienen de la posmodernidad eurocéntrica son siempre pesimistas y en y una vez que tú anclas el pesimismo como horizonte entonces nada de lo que haga tiene sentido más que para llegar a esa autoprofe profecía autoproclamada pero también tiene el adoctrinamiento de que como no vamos a renunciar a este proyecto civilizatorio estamos dispuestos a la mano decía segundo hace dos días o hace un día para que la gente pueda vivir en la media de un español ¿sí? que necesitan tres mundos tres mundos de recursos naturales para que todo mundo tenga luz eléctrica con la media española dice pero con la media estadounidense se requieren cinco planetas tierra aquí entran estos alocados teóricos del decrecimiento estos alocados teóricos de la economía a escala humana que desde la visión distópica están locos es que quiere que la gente consuma menos pero es que no hay manera de transformar el sistema de consumo los teóricos de estos teóricos están vistos como locos nos parecen casi de mentes porque estamos anclados en la visión desde un mundo simulado de se van a acabar los recursos ¿no? también esta esta viene desde un nivel de carencia yo les he estado hablando de la abundancia de la justicia de lo provechoso ¿sí? pero insisto si ustedes llevan estos términos a cualquier consejo técnico no bueno parece que uno ya se volvió religioso ¿no? Atalaya no Hare Krishna ¿no? pero no o sea son las dimensiones del arte son las dimensiones de lo trascendental o sea cómo cómo llevarle dignidad a la vida la lentitud es una disposición ética que a mí me parece después de lo que he leído y con lo que sigo leyendo y con los experimentos zapatistas y los experimentos en ciertas comunidades de Perú que efectivamente la lentitud está a disposición a estar sereno conduce paulatinamente ¿verdad? a una celebración de la vida con los otros ¿no? en el diseño de la olla en el diseño del carro de bueyes ¿no? en el diseño de más bien en el diseño del de laza del ¿qué les pones tú Javier? a los de los tacos de canasta a tus alumnos cuando llevas con el diseño de los tacos de canasta nos puedes compartir eso para ir cerrando pero aquí hay otras manitas levantadas segundo usted que o la dejó nada más levantada nada más quería comentar una cosa que estoy totalmente de acuerdo con esto de este proceso que me parece importante desde porque es en función de la análisis de la de la búsqueda de de llegar este con calma a resultados sin embargo lo que quería comentar es que la confrontación está ya en el en el momento laboral en el que te insertas en una en una empresa en una compañía en un lugar donde te dicen es para mañana o es para ayer y entonces ahí existen dos circunstancias o te rebasan las las situaciones y las circunstancias o pones el alto como yo lo hacía y me burlaba decía que lo quiere para mañana perdóname pero no porque esto lleva un proceso pero eso como se logra a partir de tu experiencia y de saber ponerle freno y hacer ver a los que están en esa situación que las cosas llevan su tiempo y que son procesos que son necesarios que lleven ese tiempo que eso es que eso es muy importante porque esto también llegaba un uno de los subdirectores decía que estaba haciendo en un editorial que estaba haciendo la evaluación de cuánto tiempo se llevaban los procesos o sea ustedes diseñan y luego de ahí se pasa a la formación de los era en este caso con libros y los libros cuánto este diagramador ya no diseñador este diagramador hace cuántas páginas hace durante ocho horas fíjate a qué niveles y eso lo quería medir y yo le decía es que no puedes medir eso no es medible porque esos son procesos cualitativos pues sí 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 y es una era una confrontación y decíamos no necesito que me digas cuántos días necesitamos para entonces saber si la producción no pero todos estamos en mundos diferentes pero lo importante era que sí como profesional tengas claridad y digas no perdón alto las cosas llevan y esto lo aprendí de mi abuelo ¿no? despacio que llevo presa como decíamos perdónenme pero sí claro porque si no estás afectando los resultados o estás afectando y y estás estás afectando además a los otros entonces eso era era lo lo que quería comentar porque dije es que ya la experiencia laboral te lleva ahora también sumándole a esto es que también te haces muy hábil en la en la gestión y en la y en la y en la realización de la y en la forma de llegar a los resultados de alguna manera con menos tiempo pero usándolo en función de que tenga no un decremento sino que sea en función de que el resultado sea el adecuado o lo más pertinente en fin eso un poco este haciendo este referencia al ejemplo que comenté que comentamos en algún mundo en algún momento con Mariana ¿no? de cómo es que yo hacía o trataba de que la alumna hiciera conciencia de si esa cuestión práctica en la que de repente se empeñaba ¿no? porque estoy de acuerdo con segundo en esta situación de balancear la cuestión este del proceso este teórico con lo práctico ¿no? que esa es otra en el taller de diseño casi siempre es pero la teoría que es que allá afuera no te van a preguntar ni te van a pedir la carpeta ¿no? pero esa cuestión de ¿no? otra vez delegar el proceso teórico que te lleva a lo metacognitivo para que eso luego lo avientes en algo material también en el taller se desdeña un poquito ¿no? y entonces este pareciera que la teoría no va con la práctica bueno en ese sentido ¿no? este llegaba ya casi al final del del curso bueno del taller y me decían los alumnos es que no hemos hecho nada ¿no? pues es que todavía no sabes qué hacer ¿no? y el ¿cómo se llama? el objetivo precisamente es que diseñaran un contenedor de líquido con ciertas características ¿no? para no decir que diseñaran una casa ¿no? y entonces este que era que era lo que estaba pues en el en el en el sílabos pero yo les decía no van a hacer un contenedor de líquidos con ciertas características como de temperatura muy elevada y entonces se agarraba estas cafeteras de 40 tazas y les decía el último requisito para entrar y tener este asistencia es que agarren café y se metan ¿no? al salón y entonces yo llevaba el café y llevaba también pues una serie de contenedores ¿no? de tazas de todos los materiales que yo encontrara ¿no? y de ciertas características formales la mayoría sin asa no sin no que se quemaran ellos ¿no? para que experimentaran precisamente lo que tendrían que solucionar para que un ser humano pudiera transportar un líquido con ciertas características en este caso de alta temperatura y era padre pues todos se agarraban ya sabes por llegar este casi para que no les cerrara la puerta pues agarraban el que fuera ¿no? se daban la tranquilidad ni el tiempo de decir pues ¿qué onda? ¿no? ¿qué estoy haciendo? pues así se metían bueno total de que ya cuando empezaban a experimentar esa experiencia de quemarse de ya es cuando yo les decía ahora sí ¿no? ya vieron por qué tienen que analizar primero los materiales ya vieron por qué tienen que entender la necesidad que van a ya vieron para qué la teoría pues ¿no? para que ahora sí con conocimiento de causa me van a hacer ahora un recipiente ¿no? pero no va a almacenar café va a almacenar este ácido para ya pues salían ahí como unos resultados de este de de contenedores que cubrían ciertas características ¿no? de uso de función de significado de todo lo que quieras y mande y bueno así según yo rompía un poco ¿no? esta presura del 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 estudiante y de los diseñadores en sí mismos de que diseñamos a la menor provocación pues ¿no? o rápido o sin pensar antes y así tengo otras muchas técnicas como la canasta de los tacos de canasta ¿no? que igual yo les decía a ver quiero que hagan más eficiente una situación pero quiero que lleguen a ver por qué es eficiente y por qué no y otra vez llevaba una canasta de tacos de canasta con la salsa que te dan en la sí y por supuesto que mi invitado especial era el taquero ¿no? y entonces llegaba yo ponía los tacos de canasta en medio sí ahí en la ponía los por eso me sacan pues este ponía este los tacos de canasta ¿no? y ya les decía a ver tiene diez aquel que me dé dos este dos de chicharrón y uno de papa ¿no? en menos de cinco minutos no pues no o sea me hacían ahí unos chilaquiles de tacos de canasta y ya después yo le decía al señor al taquero ¿no? a ver ustedes me los como ¿no? joven y les decía yo a los alumnos ahora pregúntenle al señor ¿cómo le hizo para darme dos de chicharrón y uno de papa no en cinco minutos en tres segundos ¿no? pues como que como joven acuérdense el chicharróncito tiene más grasa entonces la tortillita se ve más este húmeda se ve rojita se ve ahora la salsa la tienen que o sea daba toda una cátedra ¿no? de este es un brief de diseño ¿no? y a ustedes les toca construirlo si no tienen ese conocimiento esa experiencia esa situación van a terminar haciendo otra clase ¿no? a lo mejor ya con los este con otro material o con los bordes redondeados porque el anterior no lo tenía entonces es como una manera pues de de que vean que se que era ah estábamos viendo el tema de co-diseño ¿no? ya saben diseñar con los otros pues con quien pues con el taquero ¿no? y ahora y les dije ahora ¿cómo le van a ayudar a mejorar pues su este cotidianidad al taquero ¿no? no pues ya pues que le hacemos no pues mejor que les ayude él ¿no? aprendan de él ¿no? o sea bueno más o menos era por ahí la dinámica para no extenderme mucho directo ¿no? bien aquí el compañero del sidral no está está cumpliendo su promesa de no hablar aquí está pero dice que no no te oímos se me acabó el sidral no te oigo ahora sí ya 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 no ahora sí ahora sí es que se me acabó el sidral ya te lo acabaste tan rápido en dos horas rapidito muy bien pues a mí me resta agradecer espero de veras deseo y queda abierto porque aquí no se acaba el diálogo la consulta la charla la el intercambio el ocio eh sé si tiene mi contacto por ahí hay un micrófono abierto ya las recomendaciones bibliográficas yo se las haría llegar a a Ceci ojalá me hicieran llegar la suya me gustaría mucho una cosa que yo he aprendido haciendo humanidades es que las humanidades me han ido incesantemente haciendo ¿no? es una en la primera sesión se filosofa la filosofía es un filosofar la historia es una historia literatura es es escribir y lo otro ¿no? en el mundo entonces espero que algunos de los conceptos que hayan resultado reconocidos muchos de ellos conocidos por ustedes practicados por ustedes pensados por ustedes y los que no pues espero que resulten estimulantes mínimamente para reconsiderar reconsiderar lo que ya hacen como lo hacen ¿no? y algunas de las emociones como la de 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 en el sentido de no lo material no lo que nos dice que debe ser sino aquello que sentimos ¿no? en ese en ese sentido insisto me parece que la profesión del diseño los diseñadores son esenciales para el mundo que se está desplegando ante nosotros parece que ustedes están en una profesión que está haciendo el mundo así de sencillo ¿no? de manera mediata inmediata con otros a pesar de que uno no quiera no podemos sustraernos a los efectos de sentido y de presencia que su profesión provoca muy bien los sujetos que se sustraen a eso es porque están sustraídos o están viviendo otros procesos en otra temporalidad pero en el proyecto civilizatorio al que pertenecemos al que pertenece a la universidad como institución no podemos sustraernos y en una sociedad desurbana semiurbana moderna hipermoderna no es posible sustraerse el impacto que ustedes hacen y voy a cerrar citando a Marvel por supuesto ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ustedes son bien y responsables hay que ser más responsables yo sé que me van a decir no Mariana si somos responsables pues más entonces más 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 conciencia de lo trascendental que es el diseño ¿sí? hubo unos siglos en que la literatura el discurso eran lo trascendental ya no lo viví y creo en la reencarnación igual y sí por eso me pedí esto pero ustedes son responsables directos y creo que estoy segura de que quizá estas nociones de lo lento ético lo ocioso comunitario les resulten provechosas que no productivas en su forma de estar y hacer mundos para todos muchísimas gracias por escuchar por participar por asistir espero verlos pronto le voy a pasar el cierre a nuestra querida Ceci que le toca porque esto es protocolo ritual adelante de igual manera yo les agradezco mucho a todos su participación también le agradezco mucho a Toño todas las gestiones para que Mariana pudiera haber estado con nosotros durante estos tres días por supuesto Mariana por su intervención tan brillante en estos momentos creo que es muy muy interesante todos los trabajos que hicimos de reflexión para poder iniciar nuestro trimestre ya tener como eso en mente ahora que nos vayamos a ver nuevamente las caras con los alumnos muchos muchos de nosotros hemos estado dos años ausentes de las aulas y creo que esta es una gran reflexión que nos va a ayudar a retomar esa interpersonalidad que vamos a que vamos a enfrentar nuevamente con nuestros alumnos en las frías aulas de la unidad y bueno recordarles a propósito de la frialdad que tenemos que mantener las ventanas y las puertas abiertas con lo cual va a ser más frío entonces váyanse muy abrigados para impartir y bueno pues les deseo un muy padre inicio de trimestre siempre es muy bonito lo van a sentir va a ser padrísimo volver a ver la unidad llena de alumnos y estar con ellos en las aulas eso quienes pudimos vivirlo un poco el trimestre anterior ya salimos del letargo horroroso de la pandemia y creo que eso va a ser muy padre nos va a ayudar mucho quienes nos quedemos o quienes se queden en línea también pues toda mi disposición a apoyarlos y a todo lo que requieran ya saben este ahora no nos pudo acompañar Paulo pero pues cualquier cosa que se requiera pues con él seguramente se puede se puede gestionar ¿no? y a quienes nos acompañaron de Ledimba a Javier muchísimas gracias por su asistencia de verdad ha sido muy muy padre estar con ustedes y obtener retroalimentaciones desde otras perspectivas de la enseñanza del diseño y bueno nuevamente a Mariana mil gracias de verdad ya tenemos tu contacto ya varios me lo han pedido entonces por ahí te van a estar yo viendo correos ¿no? y bueno a todos muchas gracias no sé si Toño tú que eres realmente la mano que me sé esta cuna quisieras decir algo unirme al agradecimiento a Mariana ¿no? realmente es un placer escucharla y yo estaba también reflexionando ayer por Zoom y ahora acá que también tu propio ejercicio docente pues ya es un beneficio para los que hacemos lo mismo que tú o sea tienes una gran organización una riqueza de estrategias de cómo argumentar estás como muy preparada para lo que viniste a hacer acá ¿no? y eso también se agradece ¿no? fue un muy buen curso de didáctica ¿no? también entonces este pues muchas gracias Ceci a ti también por apoyar gracias muchas gracias a todos hasta luego gracias 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 todos para amargarles la salida el lunes el lunes todos a las aulas a ver pero digan lunes no quiero trabajar martes disfruta gracias gracias chao gracias gracias